Estimados asistentes, estudiantes, docentes y equipo organizador, sean todos cordialmente bienvenidos a este tremendo encuentro en el contexto del primer workshop del Diplomado en Salud Materno-Infantil. Mi nombre es Camilo Augusto, nutricionista y gestor académico del Instituto Universitario Vive Sano y tengo la fortuna de estar acompañado del profesor Rafael León, asistente académico y docente también del Instituto Universitario Vive Sano, que en conjunto conformamos la coordinación académica. Profesor Rafael, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, profesor Camilo. De verdad, sumamente contento, sumamente feliz por materializar este espacio que tiene como finalidad el intercambio de saberes, de conocimiento y que es necesario replicarlo porque este encuentro entre colegas para debatir, discutir temáticas recientes y por supuesto relacionadas con este Diplomado en Salud Materno-Infantil, oye, es digno de admirar, así que de antemano felicidades a los grupos que se animaron, que tuvieron la valentía de asumir esta responsabilidad y desde ya desearle el mayor de los éxitos. También saludar y agradecer a los participantes que se han animado a asistir, a escuchar estas revisiones, las cuales se han estructurado, se han preparado con muchísimo profesionalismo y así que bienvenidos y esperamos que disfruten este excelente espacio. Así es, profesor Rafael. Efectivamente, estamos muy contentos por las presentaciones que nuestros estudiantes van a realizar el día de hoy. Son actividades de tremendo impacto del punto de vista académico y sin lugar a dudas queremos compartirlas con todos ustedes. Voy a compartir pantalla para comentarles un poco sobre la metodología de esta actividad. Voy a abrir directamente la página de nuestro Instagram para que puedan ver el impacto que ha tenido este evento en nuestras redes sociales y por otro lado también comentar que desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía vamos a estar revisando cuatro revisiones bibliográficas. Estas presentaciones van a estar abordadas principalmente por los estudiantes y en ese contexto a las 10 vamos a partir con una de fertilidad y reproducción como temática transversal para el grupo número A y posteriormente vamos a continuar con este segundo set de presentaciones de abordaje nutricional de la nodriza y su recuperación en el lactante y fórmulas lácteas infantiles cuando utilizarlas. Estas actividades van a estar específicamente relacionadas con estos ejes de investigación relacionados con la influencia de la fertilidad en el contexto de salud pública en Estados Unidos también las complicaciones metabólicas y cardiovasculares del síndrome ovario poliquístico y también orientaciones estructuradas sobre la dieta y ejercicio durante el embarazo para mejorar la salud de las mujeres y su descendencia y finalmente efectos de la fórmula infantil con óleos sacarios de leche humana en el crecimiento y morbilidad. Estas presentaciones muy bien gestionadas van a estar a cargo de nuestros estudiantes. Para el grupo número uno va a estar Camila Candia, Bianca Salinas, Nayaret Vilches y Yanira Cancino. Para el grupo número dos, Constanza Morales, Valeria González, Kimberly Sepúlveda y Lisset Tapia. Para el grupo número tres, Paloma Villar, Rosemary Navarro, Angélica Lizaraga y Andrea Donoso. Y finalmente Nicole Rauter, Ana Pacheco, Katherine Centilles y Mabel López. Una actividad sumer importante, muy destacada desde el punto de vista alimentario y nutricional y muy relevante desde la nutrición basada en la evidencia. Antes de dar la bienvenida al primer grupo, queremos también agradecer a todos nuestros estudiantes y a toda nuestra comunidad que nos está acompañando este sábado 25 de septiembre en el contexto iberoamericano. Así que les damos una gran bienvenida y los invitamos a participar activamente. Ahora, ¿cómo va a ser la actividad? Todos los grupos van a tener 30 minutos para presentar y van a tener 10 minutos adicionales para responder preguntas que vayan a estar tanto en el chat como también entregadas por el equipo del Instituto Universitario Vivesal. ¿Qué es lo realmente interesante de esta presentación? Para eso, quiero dar paso al profesor Rafael León para que nos pueda también explicar cómo va a ser el sistema de evaluación de la misma y también qué beneficios van a tener los estudiantes que están presentando en esta actividad y qué eventual beneficio podrían obtener dado la participación de todos nuestros asistentes. Profesor Rafael, ¿nos podría mencionar ese mecanismo? Sí. No quisimos parcelar la evaluación de nuestros estudiantes tomando en consideración que es un requisito netamente académico relacionado con el puntaje de cada una de las participantes en lo que sería la ponderación de sus diplomados, sino que también queremos escuchar a nuestro público asistente con un ojo crítico, un pensamiento crítico. Así que nosotros tenemos diseñado un formulario para evaluar los grupos que hoy asistirán a este espacio. Así que una vez finalizada la ponencia de cada uno de estos grupos, nosotros realizaremos nuevamente la notificación para que nos apoye. Es un formulario bien simple, bien sencillo para completar. Para de esta manera nosotros, lo que es el comité organizador, vamos en todos los grupos que se van a presentar, porque no tendremos solo este primer workshop, también tendremos un segundo espacio donde estarán otros responsables. Y la idea es hacer un compendio de todas estas evaluaciones para así obtener un grupo ganador. Un grupo ganador de todos estos espacios donde el Instituto Universitario Vive Sano le garantizará una beca del 100% en cualquiera de nuestras certificaciones. Así que de antemano pedimos por favor, una vez finalizada cada una de estas ponencias, nosotros nos notificaremos y les facilitaremos este link de evaluación para tener un feedback de parte de ustedes y así nosotros como comité organizador tomar una decisión bien transparente al momento de elegir este grupo ganador. Así es. Todos los grupos que van a presentar en el workshop van a estar participando con una beca del 100% para todos los integrantes del grupo. Por lo tanto, ustedes, los asistentes, van a tener una responsabilidad bien grande de poder valorar desde el punto de vista técnico, habilidades comunicacionales y también desde el punto de vista de la coordinación de la misma con respecto al desarrollo y desempeño de cada uno de los grupos. Así que, como dijo el profesor Rafael, una vez finalizado cada actividad, vamos a estar dejando el link para que ustedes puedan participar con esta evaluación. Con eso, queremos darle la bienvenida a el grupo número uno que está a cargo de los estudiantes Camila Candia, Bianca Salinas, Nayaret Vilches y Yanira Cancino. Les pedimos que puedan ir habilitando sus cámaras y le pedimos también a Camila que pueda compartir pantalla para la primera presentación. Perfecto. Ahí se ve ok. Se ve perfecto. Muchísimo éxito. Ya sacamos la fotografía de rigor y que les vaya muy, pero muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero desearles buenos días a todos los asistentes, tanto a las personas que nos están escuchando como también a los docentes presentes. Nosotras somos el grupo número A3 y vamos a presentar la revisión llamada Influencia de la dieta en la fertilidad y las implicaciones en la nutrición de la salud pública en Estados Unidos. Bueno, los integrantes, lo conformamos que les habla Camila Candia, soy nutricionista desde Concepción. También está nuestra compañera desde México, Bianca Salinas, y lo conforman también Nayaret Vilches, nutricionista de Iquique. Para comenzar con nuestra presentación, les dejamos la presentación de lo que es nuestro estudio, el cual, como ya les había mencionado, tiene por nombre Influencia de la dieta en la fertilidad y las implicaciones en la nutrición de la salud pública en Estados Unidos. Aquí se presentan sus autores, Nelly Mappant, Adam Gavarkov, Marta Tames y Yosemir Matei. Este es un estudio del año 2018 y el cual tiene como población objetivo y también de creación el país de Estados Unidos. Y su temática habla sobre la nutrición asociada a los, tanto a problemas como beneficios en la fertilidad. Este es un artículo de revisión, esto quiere decir que los autores se dedicaron a buscar distintas investigaciones de otros autores para ellos poder seleccionar la evidencia que más les parecía y la que estaba presente hasta el año de publicación, que es el 2018, e hicieron un resumen de toda la evidencia que finalmente ellos encontraron. Y el objetivo de esta revisión es resumir la literatura sobre los factores nutricionales relacionados con la infertilidad y considerar las implicaciones para la salud pública en los Estados Unidos. Aquí podemos ver también lo que es una portada de la primera página de lo que es nuestra revisión. Continuando con la introducción de este paper, de este artículo, este artículo primero presenta la introducción definiendo lo que es la infertilidad, que es el tema principal y central de esta investigación. Se define la infertilidad como la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. Este problema, ¿por qué se estudia? Debido a que tiene altos costos. Estos costos pueden ser tanto a nivel físico, psicosociales como económicos. A nivel físico podemos tener el mismo desgaste físico de las personas a nivel de enfermedades que puedan traer la infertilidad, psicosociales, depresión y económicos, principalmente los altos costos que tienen los tratamientos de fertilidad. Se establece también datos sobre la incidencia de lo que es la infertilidad. Se tiene un registro de aproximadamente un 15% de parejas en Estados Unidos efectivamente tendrían un problema de fertilidad en donde el 75% de estos problemas provendrían de parte de las mujeres y un 25% de parte de los hombres, problemas asociados a algunos de ellos. Ahora, ¿cuál es el objetivo y por qué se estudia la infertilidad? No solamente por los costos que ya mencioné anteriormente, sino que porque todos estos costos tienen una consecuencia a nivel de salud pública de Estados Unidos y esto lleva a esta revisión y los motiva a identificar los factores de riesgo que son modificables para la fertilidad. queremos buscar qué podemos cambiar para poder mejorar la fertilidad en la población de Estados Unidos. Todo esto lleva a que la investigación haya descubierto que la nutrición es uno de los pilares fundamentales para poder hacer un cambio en lo que es los problemas de fertilidad. Continuando con nuestra revisión sistemática, en el caso de lo que es el método podemos hablarles un poco respecto a esta revisión que tuvimos el placer de hacer el análisis toda revisión debe tener una metodología de acuerdo a cómo se investigaron cómo se seleccionaron los diferentes estudios para poder realizar este análisis y llegar a conclusiones. sin embargo en el caso del artículo que les estamos presentando el día de hoy no nos describe dicha metodología por lo cual no tenemos en este punto algunos datos nosotros para presentarles cuáles fueron sus criterios de inclusión de los estudios o cuáles fueron sus criterios de solución y cuántos estudios fueron integrados dentro de esta revisión. sin embargo lo que sí podemos presentarles el día de hoy son los resultados o las conclusiones a las cuales llegaron los investigadores. Estos resultados los voy a resumir en cuatro puntos importantes. El primero son los patrones dietéticos. En este caso nosotros sabemos ya se ha establecido por diferentes estudios que la dieta tiene una gran influencia en la prevención y el tratamiento oportuno de muchas enfermedades o patologías. Aquí resaltan sobre todo que las guías alimentarias para la población americana establecen una dieta donde se integren granos enteros, haya presencia de mono y polisaturadas, aceites polisaturados, que haya ingesta adecuada de vegetales y de frutas, una baja ingesta de grasas saturadas y que con ello se mejore no únicamente el estado nutricio sino que también se mejore los riesgos por infertilidad. De acuerdo a esto y por la revisión de especialmente un estudio que es el North Health Study, ellos desde diferentes estudios que pudieron revisar y perspectivas establecen que una dieta como la que les acabo de describir llamada entre comillas dieta de la fertilidad ha presentado mejores resultados comparados con otra dieta no tan correcta o adecuada para la población americana donde las mujeres tanto mujeres como hombres han visto mejoras en las tasas de fertilidad esto muy relacionado con alteraciones ovulatorias y con la calidad también de los espermatozoides por otra parte la dieta mediterránea donde nosotros podemos observar un alto consumo de vegetales de pescado y de grasas poliinsaturadas también mejoró hasta en un 44% la posibilidad de quedar embarazados por lo cual ellos establecen que los patrones dietéticos también van a ser importantes para mejorar o para beneficiar las tasas de fertilidad en el segundo punto que les quiero presentar el día de hoy es el índice de masa corporal que nosotros sabemos que este índice de masa corporal nos establece parámetros de obesidad sobrepeso un peso adecuado normal y bajo peso en los estudios que ellos revisan o que ellos analizan concluyen que los índices de masa corporal tanto por debajo como por arriba de lo adecuado disminuyen las tasas de fertilidad en específico nuevamente en el nurse health study nos presentan que IMS es por arriba ya de 25 tienen un mayor riesgo de tener desórdenes ovulatorios y por tanto tasas de infertilidad más alta y por otra parte en algunos otros estudios que nos presentan ya los IMS es arriba de 30 que ya estamos estableciendo obesidad en cualquiera de sus grados tienen aún mayor tasas de infertilidad tanto hombres como para mujeres al igual nos vamos a la contraparte donde IMS es por debajo de lo adecuado inclusive no nos vamos tan debajo del adecuado IMS es por debajo de 20 también están relacionados con índices de infertilidad en específico en el caso de las mujeres otro de los puntos importantes son los nutrientes específicos uno que se ha realizado bastantes estudios y que tiene mucha evidencia es la ingesta de ácido fólico previa al embarazo no solamente durante el embarazo sino que este nutriente entre las recomendaciones que ellos nos marcan desde ingestas de 400 microgramos hasta 730 microgramos están relacionadas con mejores tasas de fertilidad esto en el caso muy específico de las mujeres al igual nos están especificando el hierro solo que aquí hay una situación un tanto controversial dentro de los resultados nos marcan que tasas altas o elevadas de consumo de carne que es una buena fuente de hierro están relacionadas con casos de infertilidad o mayor tasas de infertilidad sin embargo la suplementación o complementación con la ingesta de hierro se relaciona con la mejora de las tasas de fertilidad entonces ahí vemos una situación un poco de conflicto al igual también dentro de los estudios que se analizan la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados como es omega 3 está relacionado omega 3 y omega 6 están relacionadas con una mayor incidencia de embarazos en aquellas poblaciones con una buena ingesta de estos micronutrientes y por último dentro de los resultados quiero presentarles las implicaciones a la salud pública dentro de este aspecto lo que desarrollan nuestros investigadores es que la infertilidad como ya nos presentó nuestra compañera Camila es una situación patológica en las parejas que puede tener altos costos que es algo de lo cual más impacta la salud pública los altos cortos que representa como nos decía nuestra compañera Camila estos datos de las tasas de infertilidad no son tan específicos inclusive hay países donde no se tienen datos específicos por lo tanto ellos desarrollan que esta falta de estos datos y que el no contar con consejería específica para esta población representa un problema de salud pública ¿y por qué? por sus implicaciones psicológicas principalmente el impacto hacia las parejas y especialmente hacia las mujeres que pueden desarrollar problemas importantes de depresión y de ansiedad por el no poder quedar embarazadas y además de que como les comentaba en los centros especializados donde se desarrollan tratamientos para la infertilidad raramente se tiene o se cuenta con personal especializado en el área de nutrición y alimentación para dar consejería específica y uno de los puntos que ellos resaltan especialmente es incluir guías de alimentación específica para la población americana donde se desarrollen puntos para toda la población que desea embarazarse y para la población que cursa con problemas de infertilidad bueno de acuerdo a la conclusión que entrega el artículo si bien existe una relación entre la nutrición y la fertilidad con un impacto positivo ya que al aumentar el consumo de alimentos altos en ácido fólico grasas poliinsaturadas y alimentos de origen vegetal se puede observar una mejora en la fertilidad pero de igual forma se requiere un estudio más específico y más controlado ya que este artículo es el primero que estudia la evidencia en la salud pública de Estados Unidos el cual aún así demostró que se requiere un asesoramiento nutricional en el tratamiento de la infertilidad realizando siempre pautas nutricionales más específicas sobre todo para usuarios que tienen factores de riesgo como lo son un IMC dentro de los rangos extremos como nombró mi compañera anteriormente si bien este artículo no presenta una discusión si cuenta con tres recomendaciones entregadas por los autores dentro de estas recomendaciones como les dije son tres la primera es brindar un asesoramiento nutricional el cual ayuda a mejorar la dieta priorizando siempre a usuarios con un IMC desfavorable la segunda recomendación es mejorar la entrega de programas de intervención nutricional dirigida a la población sobre todo en edad reproductiva y la número tres es incluir evidencia de mensajes basados en pautas nutricionales de la población como las guías alimentarias de Estados Unidos las cuales con ayuda de futuras investigaciones y colaboraciones pueden servirnos para ayudar e impulsar nuevas recomendaciones basadas en evidencia bueno continuando ya de lleno en lo que es el análisis crítico de este artículo comenzamos con lo que es el título esta esta sección del análisis te planteaba si es que el título era correcto si es que reflejaba efectivamente lo que se había estudiado y si es que se le puede hacer algún cambio y efectivamente nosotras como grupos consideramos que si efectivamente el título del artículo refleja lo que se estudió que es un punto a favor como también el hecho de ser corto preciso y claro sin embargo nos parece que tiene un punto en contra y es que sugiere la entrega de datos que no se mencionaron en la revisión o que mejor dicho se mencionaron de una manera muy muy superficial como es el tema de las implicaciones para la salud pública si bien como menciona Bianca anteriormente se explican en algún punto cuáles son las implicancias que tiene el problema de la fertilidad de la salud pública pero no se dan por ejemplo datos duros sobre por ejemplo costos a nivel salud pública o costos emocionales se menciona pero demasiado superficial por lo tanto en esa parte del título nosotras lo cambiaríamos y nuestra sugerencia es que el título quede de la siguiente manera influencia de la dieta y otros factores de salud en la fertilidad de la población de Estados Unidos siguiendo con el resumen si bien el artículo presenta un resumen claro de todo el contenido en el paper este no ofrece datos numéricos que permitan tener como una idea clara la magnitud y la importancia de la investigación es por esto que nosotros además consideramos que debería incluir la cantidad de estudios que se revisaron si todos los estudios que se revisaron eran dentro del mismo país o el mismo continente y datos numéricos sobre el impacto de la alimentación sobre la fertilidad siguiendo con el análisis esta vez pero del objetivo que plantearon bueno podemos decir que el objetivo del artículo se presenta en la sección de la introducción está presentado visualmente en el último párrafo y el cual se los menciono de inmediato el propósito de este artículo es resumir la literatura sobre los factores nutricionales relacionados con infertilidad y considerar las implicaciones para la salud pública en el panorama de Estados Unidos nuevamente podemos concluir de que el objetivo es claro comprensible efectivamente explica lo que es estudio pero aquí tenemos el mismo problema que con el título como objetivo ellos se plantean mencionar y estudiar lo que son las implicaciones que tienen en la salud pública los Estados Unidos la infertilidad sin embargo dentro del artículo se menciona muy brevemente y de manera muy superficial cuáles son estas implicancias por otro lado a nivel ya más estructural más visual creemos que carece de relevancia en lo que es toda la estructura el objetivo se pierde en el texto y literalmente hay que encontrarlo le falta ser un poco más específico ya que generalmente los objetivos siempre los ponemos en un contexto tanto como de tiempo de población por lo cual también consideramos que es demasiado amplio y que le falta un poco de precisión por lo tanto nuestra propuesta de objetivo queda como resumir la literatura sobre los factores nutricionales relacionados con infertilidad en la población estadounidense en los últimos 15 años y proponer medidas de acción que ayuden a integrar esta temática a las pautas nutricionales ¿por qué agregamos este punto de proponer medidas de acción? porque finalmente eso es lo que principalmente presenta este artículo más allá de conversar sobre las implicancias que tiene la salud pública proponen planes de acción que son como habían mencionado nuestras compañeras anteriormente las guías alimentarias asesorías nutricionales en las consultas de la salud pública en general por lo tanto generamos esa propuesta de objetivo para este estudio en tanto de las limitaciones como les había expuesto previamente este artículo no nos presenta la metodología no dudamos que ellos hayan realizado un análisis metodológico adecuado sin embargo no nos las presentan y otro punto importante dentro de esto es que no nos presentaron las limitaciones de su estudio hacia qué población se centraron porque dentro de los artículos que les vamos a presentar más adelante la población no es tan específica o cerrada la población americana entonces no podemos describir esta parte de las limitaciones del estudio que se realiza como futura línea de investigación nosotras de acuerdo a la investigación realizada para continuar creemos que se debería realizar un estudio más específico de la población en la cual se observe de manera más directa el efecto del impacto de la alimentación sobre la fertilidad y para esto también nosotras proponemos dos posibles nuevos estudios el primero es un estudio sobre la cafeína o alcohol en la fertilidad ya que hay que considerar que dentro del rango de la edad el consumo de estos dos productos son sumamente consumidos entonces se necesita saber si en verdad tienen un impacto positivo o negativo dentro de la fertilidad y el segundo es medir el impacto de las acciones como la entrega de las pautas ya que como se nombró anteriormente se da recomendaciones a la población que es importante tener las pautas de alimentación entonces se necesita saber qué impacto tienen estas pautas dentro de la fertilidad bueno finalmente con el análisis de los errores ortográficos mencionar que esta es una publicación un artículo realizado en Estados Unidos por lo tanto su idioma nativo es el inglés estadounidense en base a los conocimientos que tenemos las tres compañeras que analizamos el estudio concluimos que no se identificaron errores de tipo ortográfico o de redacción en la escritura del artículo tanto en el cuerpo de la revisión bibliográfica como también no se apreciaron fallas en las citas bibliográficas en la sección de referencias por lo tanto concluimos de que está correctamente redactado y escrito en cuanto al análisis de las referencias bibliográficas perdón tenemos en total de referencias bibliográficas de las que pudimos analizar tenemos en total 47 perdón de estas dentro de nuestro análisis quisimos ver cuáles eran los años de publicación de dichos estudios como ustedes pueden observar en esta gráfica tenemos estudios desde el 2003 hasta el 2018 siendo los años más relevantes el 2017 el 2015 y el 2013 en cuanto a años de publicación esto obviamente nos da un parámetro para conocer cuáles son los estudios que se consideraron y saber que los años pues realmente son muy variables el estudio se publica en el año 2018 y tiene bibliografía de hasta 15 años atrás aproximadamente en el caso de la relevancia de las referencias nosotros bien tuvimos analizar cada una de ellas de manera breve sin embargo encontramos que algunas de las referencias que son presentadas carecen de relevancia para el estudio y quisiera explicar un poco por qué en ese sentido encontramos referencias que nos llevaban hacia recomendaciones nutricionales para la población general no eran estudios analíticos ni estudios casos o controles etcétera eran más bien recomendaciones y otros de ellos de los artículos revisados eran sobre situaciones de racismo análisis sociodemográficos diferencias socioeconómicas que si bien tienen un impacto en la salud pública no lo donamos no era tan específico para los estudios y para la no era tan relevante para la revisión sistemática que se analizó bueno ya como para ir cerrando el tema del análisis de las referencias bibliográficas como bien menciona Bianca el año de publicación de este artículo es el 2018 y la primera referencia o mejor dicho la referencia más antigua corresponde a 15 años atrás aproximadamente si bien es una antigüedad bastante importante son pocas las que se manejan en los años más antiguos y en su mayoría están todas en los últimos cinco años por lo tanto nosotras consideramos que es relevante tanto para el objetivo de la de la revisión que justamente el objetivo es hacer un resumen de lo que es la última evidencia y en ese sentido cumple perfectamente con el objetivo que tienen los investigadores en este caso el año 2017 el más el más frecuente como también mencionaba Bianca también hacer un análisis sobre lo que es la relevancia de las referencias en algún punto en el cambio de objetivo también planteábamos lo que es de que no solamente esta investigación se basó en el tema nutricional de lleno sino que también como menciona mi compañera se hacían referencias a otros factores tanto socioeconómicos sociodemográficos y de otro tipo de factores de salud también mencionan la ingesta de alcohol ingesta de otros de otras sustancias como por ejemplo tabaco por lo tanto en ese sentido nosotros consideramos justamente ese tipo de referencias un poco más irrelevantes y se alejan un poco de lo que es el objetivo principal que era analizar la nutrición y su efecto en la fertilidad bueno ya como para ir cerrando nuestra presentación general que quedamos nosotras las tres como participantes de este análisis con un artículo que si bien cumple con sus objetivos y es bastante preciso en mencionar nutrientes específicos efectos específicos sin embargo creemos que este artículo le falta un poco más de profundidad es por eso que también cuando mencionan ayer el tema de las líneas de investigación es sumamente relevante que este estudio tenga una continuación si bien es un estudio simple es una revisión de la literatura bastante simple cumple con sus objetivos pero creemos que requiere sí o sí un complemento con investigaciones más profundas como por ejemplo el impacto en las pautas nutricionales y seguir la línea de investigación ya dura con datos estadísticos sobre temas como lo que es la ingesta de alcohol la ingesta de lácteos la ingesta de cafeína que justamente el estudio planteaba como con datos inconclusos por lo tanto creemos que por ahí tiene que seguir la línea de investigación respecto a la nutrición y la fertilidad y bueno así hemos finalizado nuestra presentación espero que les haya quedado claro espero que les haya gustado el tema a nosotras la verdad que nos nos pareció bastante interesante ya que no es un tema que uno lo vea frecuentemente hay muy poca información al respecto así que estuvimos felices por trabajar este artículo y muchas gracias por habernos escuchado felicitaciones muchas gracias a ustedes por la presentación una excelente revisión de la literatura les vamos a pedir aquellos estudiantes que pudieran o aquellos asistentes que pudieron estar el mayor tiempo conectado a esta presentación que puedan evaluar esta actividad son tres ítems de evaluación que el profesor Rafael ya está dejando en el chat en el chat esta evaluación es sumamente importante y la pedimos que la realicen todos aquellos que estuvieron conectados la mayor parte del tiempo para evaluar esta actividad la presentación tiene un doble fin como dijimos anteriormente un fin que es académico que ya voy a pasar a entregar la retroalimentación y la pregunta y por otro lado un fin que es más bien participativo en donde estas estudiantes están participando por una beca de un 100% para cualquier oferta académica que esté vigente pero el foco más que nada de estas revisiones bibliográficas es hacer una muy buena revisión de la literatura estableciendo un análisis crítico pertinente relacionado con elementos que son más bien técnicos como el título o algunos temas ortográficos pero también en cuanto a una nueva propuesta de investigación que me parece súper interesante así que en ese sentido creo que hicieron un tremendo trabajo no había en el orden ortográfico en la presentación hicieron un tremendo estudio de la primera parte con una imagen gráfica y cuidando siempre cualquier elemento relacionado con las imágenes con el cuidado de no sobre exponer de texto la presentación y eso es algo que es muy positivo desde el punto de vista del aprendizaje porque mantuvieron cautivo a nuestros estudiantes miren aquí hay una pregunta de nuestros asistentes dice sí una pregunta que no entendí al principio ¿darán alguna beca a algunos de los participantes? sí todos los que están los estudiantes que están presentando participan por la beca aquellos asistentes evidentemente que no ahora la presentación que les quiero hacer a ustedes Camila, Bianca y Náñez dice así supongamos que en un caso ficticio yo soy presidente de Chile caso ficticio no tengo una carrera política por el momento y le solicito a Rafael León ministro de salud que implemente una campaña que aumente la fertilidad en Chile ya que Chile es uno de los segundos países con menor tasa de mujeres con hijos cerca del 1.4 aproximadamente a diferencia de por ejemplo Paraguay que también tiene una una tasa de fertilidad un poquito más alta y Brasil que incluso tiene una tasa por debajo de Chile Chile es el el segundo país después de Brasil pero bueno el objetivo es de que el equipo de Rafael ministro de salud las asesora a cada una de ustedes como grupo para que de alguna otra manera puedan aumentar estrategias de fertilidad en el país de una mirada nutricional con un énfasis en lo nutricional la pregunta que les quiero hacer a cada una de ustedes ¿qué estrategias ustedes implementarían con un enfoque en la salud pública para aumentar estas tasas de fertilidad? con énfasis en nutrición evidentemente ¿qué líneas de trabajo? ¿qué líneas de acción? perfecto vamos contigo Nayara yo creo yo creo que una de las primeras estrategias que se debe realizar para poder lograr aumentar la tasa de fertilidad es conocer la población si bien en la población de Chile tenemos IMC que están sobre los extremos nosotros conocemos que la obesidad y el sobrepeso desde los más pequeños hasta la edad adulta ha aumentado considerablemente en los últimos años creemos que eso puede ser también un punto de partida asesorando nutricionalmente a los usuarios para que puedan tener una mejora en la fertilidad usando las pautas nutricionales como más específicas sobre todo con dietas que sean basadas en nutrientes críticos como lo nombramos en la revisión excelente muy buena primera observación ¿alguna otra línea de trabajo o línea de acción? sí yo quisiera añadir algo yo creo personalmente que debiera generarse algo así como un programa parecido a lo que Chile crece contigo pero algo a nivel salud femenina yo sé que si bien el tema de la fertilidad no solamente es parte de la mujer pero sí van a conversar bien y ahí quizá inclusive hacer algún trabajo en conjunto con el ministerio de la mujer y generar una especie de estrategia un programa de salud que esté sobre todo en la salud pública porque lamentablemente como ocurre aquí en Chile y en muchos otros países la desigualdad entre lo que es salud pública y privada es abismal y muchas veces las personas con más recursos sí tienen la posibilidad de ellos por sí solos acceder a programas de fertilidad también sabemos que las personas con mayores recursos en este país y en varios otros países se da la la tendencia de que no tienen tantos problemas a nivel IMC por ejemplo no tienen tanto ni obesidad ni bajo peso tampoco enfermedad metabólica por lo tanto yo me centraría en lo que es salud pública y en generar un programa de salud en conjunto con quizás el ministerio de la mujer integrar a los varones y hacer un programa de fertilidad ahí donde se le hagan consejerías y asesorías nutricionales específicas a las parejas tanto hombre mujer o a cualquier pareja que desee tener hijos porque finalmente el problema de la fertilidad es transversal independiente si es una pareja homoparental o no por lo tanto por ahí iría mi propuesta en generar un programa aparte que se dedique 100% a tratar el tema de la fertilidad en las parejas en Chile excelente perfecto bueno continuando con esto yo no soy chilena desconozco mucho la población pero si puedo un poco hablarles de México en el caso de México si lo quisieramos trasladar acá pero en México las tasas de obesidad y sobrepeso son altísimas tenemos un problema de salud pública muy muy importante y la situación o por lo cual creo esta visualización de la infertilidad es nula en mi país es realmente estos datos no existen en mi país pero si tenemos la situación de que las pacientes en edad reproductiva que como bien decía Camila no tienen una atención previa preconcepcional o sea eso no existe entonces creo que una estrategia muy importante a nivel salud pública es empezar a manejar estrategias preconcepcionales en toda aquella mujer en edad reproductiva que otro problema que ya es problema de salud pública también en México es el embarazo adolescente entonces todo esto está llevando a tasas de infertilidad que no conocemos y a problemas impactantes de enfermedades durante la gestación como preeclampsia ciclampsia síndromes de GER diabetes gestacional cuyas tasas también están no estimadas realmente se subestima completamente especialmente la diabetes gestacional entonces ahí se tendría que retomar una estrategia totalmente preconcepcional en toda aquella población en edad reproductiva desde adolescentes hasta la mujer que tiene 40 42 años 45 años que está pensando en una gestación y obviamente enfocarla en estos factores de riesgo como es el IMC la ingesta dietética el consumo de grasa saturada de azúcares simples que bueno se ven muy reflejados en el IMC de la población actualmente excelente respuesta la verdad muy completa porque abordaron temáticas desde la salud pública que era el enfoque pero también con análisis de la preconcepción considerando que el estado nutricional es una de las principales complicaciones o causas de infertilidad relacionadas principalmente con síndrome de barrio poliquístico por lo tanto es súper relevante lo que ustedes mencionan y claramente merecen una gran felicitación no solamente del equipo de la coordinación sino que también de todos los estudiantes que están aquí presentes así que realmente felicitaciones y excelente trabajo de la revisión impecable honestamente muchas gracias gracias ministro gracias gracias a ustedes siguiendo con el programa estimado profesor Rafael le parece si continuamos con el mismo claro que sí felicitamos a este primer grupo agradecemos también a los participantes por el feedback en el formulario que se les facilitó de antemano le comento profesor Camilo que hay buena cantidad de respuestas así que muchísimas gracias a quienes nos apoyaron con la respuesta de este formulario sí y me voy a tomar de lo que dice Romina felicidades excelente presentación más aún siendo las primeras tremendo tremendo trabajo vamos ahora con el grupo número 2 en este contexto este grupo nos va a hablar de complicaciones metabólicas y cardiovasculares del síndrome bariopoliquístico un tema muy relacionado y que ya fue posicionado en el grupo anterior esta presentación va a estar a cargo de Constanza Morales Valeria González Kimberly Itál Sepúlveda y Lisset Tapia Morales las invitamos a prender su cámara y ya empezar con la disposición de compartir su pantalla buenos días Constanza buenos días Kimberly y nos falta Valeria y Lisset perfecto excelente muchísimo éxito van a ser un tremendo trabajo al igual que el grupo anterior el tiempo empieza en un par de segundos más y cualquier duda vamos a estar atentos para apoyarlas que les vaya muy bien muchas gracias bueno buenos días a todos los docentes las colegas y el público presente vamos a dar inicio entonces a la revisión bibliográfica del grupo A4 del cual soy la encargada queremos dejar en claro que este artículo fue otorgado por el equipo docente fuimos nosotros las que lo seleccionamos es una revisión narrativa que lleva por título complicaciones metabólicas y cardiovasculares del síndrome ovario poliquístico este artículo fue publicado el año 2016 en una revista de obstetricia y ginecología y los autores fueron dos médicos venezolanos siguiente por favor bueno la perdón la integrante de mi equipo me gustaría presentarla somos cuatro en primer lugar está Valeria González nutricionista de la Universidad de Chile es magíster en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile y actualmente se encuentra en la línea de investigación de lipio específicamente en segundo lugar está Kimberly Itál nutricionista de la Universidad de Santo Tomás también con un diplomado con varias certificaciones y actualmente nutricionista del equipo de cabecera de APS y encargada de los programas alimentarios que le habla Constanza Morales nutricionista de la Universidad de Concepción actualmente nutricionista también de APS del área rural específicamente y por último tenemos Alice Tapia nutricionista de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso también actualmente se dedica a la atención ambulatoria en niños niñas adolescentes con selectividad alimentaria y necesidad educativa especial daremos inicio entonces a la presentación de nuestro artículo recuerden que es una revisión narrativa no es un estudio en específico así que y posterior obviamente tendremos el análisis crítico bueno para dar inicio sabemos que el síndrome de ovario poliquístico se da por un hiperandrogenismo ya que va a causar frecuentemente infertilidad alteraciones menstruales hirsutismo y es la endocrinopatía más frecuente en la mujer en edad reproductiva afecta a múltiples órganos enfocado sobre todo en el tema de la grasa a nivel lipídico y sobre todo la grasa visceral abdominal y estas personas con síndrome de ovario poliquístico van a presentar un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares ya por eso es importante investigar qué trastornos metabólicos o factores de riesgo cardiovascular existen ya se sabe que la obesidad en sí no va a ser un factor directo para desarrollar síndrome de ovario poliquístico en la población general pero sí en personas susceptibles con determinados fenotipos y ahí esta obesidad va a estar asociada a una disfunción ovárica un estudio demostró esto en mujeres con IMC mayor a 27 en que presentaban un mayor riesgo de ciclos anabolatorios por otra parte se sabe que pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a tener una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad por tanto van a tener una distribución de esta mayor cantidad de grasa a nivel visceral eso es determinante y por ende esto va a llevar a que va a estar asociado a insulino resistencia y síndrome metabólico en conjunto esto va a exacerbar las anormalidades metabólicas y de la fertilidad aumentando de esta manera el riesgo de tener prediabetes y lo cual va a llevar finalmente a tener una mayor cantidad de diabetes mellitus tipo 2 y siempre hay que tener en consideración que depende mucho del fenotipo cuanto más severos va a ser este fenotipo mayor asociación va a tener con estos riesgos sean o no sea obeso finalmente y ciertas intervenciones estudios que han que han hecho intervenciones en cambios de estilos de vida han asociado esta pérdida de peso a la reducción de andrógenos circulantes que finalmente es lo que nos lleva a tener este hiperandrogenismo mejora también los ciclos menstruales y la fertilidad esto también ayuda esto es bien relevante ayuda a elevar los niveles de globulina transportadora de hormonas sexuales que va a estar muy implicada en mejorar esta sensibilidad a la insulina ya y también va a estar estos cambios de estilos de vida también van a estar implicados en una reducción del volumen ovárico y el conteo folicular ya cuando vemos en términos generales cómo se comporta el tejido adiposo a nivel visceral tenemos que el tejido normal va a estar sometido a un aumento progresivo de los andrógenos produciéndose este hiperandrogenismo que finalmente va a impactar en una mayor adiposidad visceral aumentando el tamaño y la cantidad de esta grasa ahora esta se sabe que este tejido adiposo visceral aumenta la cantidad de ciertas adipoquinas ya se sabe que este tejido está muy implicado en secretar mucha cantidad de adipoquinas como las que mostramos aquí la leptina interleuquina 6 las adiponectinas y en este caso en particular cuando hay este síndrome de ovario poliquístico aumenta mucho la leptina la resistina con una reducción en las adiponectinas y la grelina y todo esto en conjunto finalmente nos va a llevar a estos trastornos metabólicos con su elevado factor de riesgo cardiovascular exacerbando esta resistencia a la insulina y por ende vamos a tener esta hiperinsulinemia esta hiperinsulinemia que finalmente va a estar afectando a nivel de ovario aumentando estos andrógenos y de nuevo formando este círculo vicioso de la insulina resistencia en cuanto a este tema de la insulina resistencia sabemos que ciertos defectos en la señalización van a aumentar esta acción de la insulina en el músculo o sea van a reducir esta acción de la insulina en el músculo esquelético y también sabemos que esta insulina resistencia va a ser mayor a nivel hepático sobre todo en mujeres que presentan obesidad y síndrome de ovario poliquístico y ahí esto va a estar determinado obviamente por antecedentes familiares de diabetes 2 en que hay una reducción en la funcionalidad de la célula beta pancreática y también esto va a estar determinado porque por pacientes en que el aumento del riesgo de prediabetes va a generar oligovulaciones anovulaciones e hiperandrogenismo para determinar las pruebas hay varias que se pueden utilizar pruebas para resistencia a la insulina como este gold standard que es bastante costoso porque requiere personal altamente especializado también tenemos las pruebas como el índice de OMA que también es utilizado como método estándar pero finalmente no hay un consenso sobre cuál prueba utilizar para medir esta resistencia a la insulina en esta patología ya en síndrome de ovario poliquístico pero algunas sociedades internacionales han determinado que es adecuado usar la prueba de tolerancia a la glucosa ya sea que presentan uno o más riesgos como los presentado aquí y es importante que estas pruebas se realicen por lo menos cada dos años si se presentan riesgos y si ya se evalúa que hay una intolerancia a la glucosa se debería realizar esta prueba una vez al año y aquí tenemos los datos de los puntos de corte para saber en el fondo cuánto evaluar si es que es normal si es que tiene prediabetes o diabetes según la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada bueno tuvimos un poco un inconveniente con una colega de nuestro equipo así que yo voy a exponer igual desde esta parte ya ¿puedo entrar? ah ya ya aquí disculpen es que tuve un problema técnico con el computador ya con respecto ya gracias con respecto al síndrome metabólico este se define como el conjunto de factores de riesgo para evaluar la enfermedad cardiovascular y la diabetes melito tipo 2 es ampliamente utilizado para definir a la población de riesgo se han descrito diversos criterios para el diagnóstico del síndrome metabólico a través de distintos organismos como son la OMS la ATP3 y la IDF quienes en su último conceso recomendaron que el diagnóstico de síndrome metabólico se realiza a través de los de los tres de tres de los cinco criterios siguientes ya esto para población femenina los criterios son los siguientes perímetro aumentado presión arterial igual o mayor a 130 con 85 o que se encuentre en tratamiento por la presión arterial triglicéridos mayor a 150 colesterol HDL menor a 50 y glicemia alterada en ayunas mayor o igual a 100 o que se encuentre en tratamiento por la glicemia en el año 2011 el grupo de estudio para la el grupo latinoamericano para el estudio del síndrome metabólico y la obesidad definió a través de la medición de la grasa visceral que el punto de corte para el perímetro de cintura fuera de 90 centímetros posteriormente el estudio IDEA que se realizó en 12 países de latinoamérica y el caribe en una población de aproximadamente 18.500 mujeres demostró que la obesidad visceral está fuertemente asociada a la enfermedad cardiovascular y a las diabetes melitos tipo 2 también demostró que el perímetro de cintura es un método clínico bastante sencillo y que la determinación de los factores de riesgo para evaluar el síndrome metabólico puede identificar a población de alto riesgo para presentar enfermedad cardiovascular otro concepto que se identificó en este estudio es la población que presenta síndrome de ovario poliquístico metabólicamente sana y población con síndrome de ovario poliquístico metabólicamente no sana en este último grupo la población presentó criterios de síndrome metabólico como lo son el perímetro de cintura alterado también los niveles de triglicéridos y colesterol HDL alterados también y esto les confiere un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular con respecto al aumento de la actividad del sistema nervioso simpático se sabe que la enfermedad cardiovascular está asociada a la disfunción autonómica y esta disfunción autonómica es la disfunción de los nervios que regulan las funciones del cuerpo no voluntarias como la frecuencia cardíaca la presión arterial la sudoración etcétera algunas condiciones clínicas asociadas a síndrome de ovario poliquístico como el hiperandrogenismo la hiperinsulinemia con la resistencia a la insulina la hipertensión el síndrome de amnia obstructiva del sueño y la depresión están relacionadas con un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático además la insulina aumenta la actividad muscular por aumento del metabolismo de la glucosa en las neuronas hipotalámicas se sabe que la relación entre la hiperinsulinemia y la activación del sistema nervioso está afectada en la obesidad además la obesidad visceral está asociada a una actividad simpática aumentada y la alteración del sistema nervioso y una disminución de la actividad del sistema nervioso parasimpático pueden estar involucradas en el síndrome de ovario poliquístico siguiendo la línea de investigación que son con respecto a las complicaciones metabólicas de este síndrome de ovario poliquístico encontramos también la descripción de la dislipidemia y otros factores de riesgo cardiovasculares un meta análisis demostró que los pacientes en estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico es frecuente encontrar alteraciones como altos niveles de triglicerio colesterol LDL y colesterol total versus un déficit en los niveles de colesterol HDL esto comparado al grupo control y además sin estar relacionado con el índice de masa corporal el manejo terapéutico entonces que se propone para esta patología o esta complicación en sí en la modificación del estilo de vida ya en primer lugar la disminución del peso corporal y la grasa visceral reducir la grasa saturada grasas trans y alimento rico en colesterol y además el incremento de la ingesta de la omega 3 de fibra viscosa fruta y verdura dentro de esta misma dieta y por último 150 minutos semanales de ejercicio ya que podrían reducir el peso corporal y mejorar la resistencia cardiovascular todos estos factores que indican este cambio de estilo de vida traería beneficio entonces metabólico y reproductivo que es lo que se buscaría en caso de los pacientes con una hipertriceridemia se debe optimizar el control glicémico reducir la ingesta de carbohidratos y alcohol y por supuesto también aumentar el ejercicio en las personas cuyo triglicerido en ayuno son sobre los 500 miligramos por decilitro se debe evaluar la causa de por qué está sucediendo esto y también ver un posible tratamiento para reducir el caso de pancreatitis dentro también de las recomendaciones para la dislipidemia está el uso de estatina como terapia intensiva para las mujeres de todas las edades con diabetes y además que tengan enfermedades cardiovasculares sin embargo no hay estudios sobre el efecto de la estatina y la disminución de los eventos clínicos cardíacos si además del uso de la estatina se añade se adiciona la S-T-MIL a dosis moderadas esto se ha demostrado que podría reducir beneficios cardiovasculares en vez de favorecerlo no se recomienda por otro lado la combinación de estatina y fibratos porque se observó que no hay mejora en la placa aterosclerótica ni en las enfermedades cardiovasculares la combinación de la estatina y niacina no ha demostrado que haya beneficio por ende también no se recomienda y está contraindicado el uso de la estatina en mujer en el embarazo si es que esta mujer estuviera en dislipidemia por otro lado también tenemos la descripción de la hipertensión arterial como todos sabemos la organización mundial de la salud define la hipertensión con unas cifras de presión arterial sistólica sobre los 140 y presión arterial diastólica mayor a los 90 miligramos de mercurio y o el uso de fármaco antihipertensivo esta patología en sí como ya sabemos está muy de moda se ha visto que durante el tema de la pandemia han habido el doble de casos de hipertensión y bueno durante este estudio esta revisión perdón se estudió también en el noroeste de Brasil un reporte que la prevalencia en las mujeres con síndrome ovario poliquístico es dos veces superior de hipertensión y la patogénesis de la hipertensión en las mujeres con síndrome ovario poliquístico se relaciona con la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia como bien explicó mi compañera anteriormente esto es debido también a que se alteran las células musculares lisas vasculares lo que ocasiona la hipertrofia como dice ahí del músculo liso vascular hay una alteración en la vasodilatación del endotelio se activa también el sistema renal en angiotensina aldosterona relacionado con este hiperandrogenismo y también se retiene entonces mayor cantidad de sodio el estudio sueco demostró que pacientes con el síndrome ovario poliquístico sin hipertensión tenían igual altos niveles de presión arterial durante el día independiente de la hora en que se hacía esta toma incluso después de ajustar el índice de masa corporal de ajustar también la distribución de grasa corporal específicamente la visceral y la resistencia a la insulina entonces se sugiere que hay una mayor susceptibilidad de la presión arterial o de un estado pre hipertensivo en estas mujeres con este síndrome la recomendación es entonces para las pacientes con hipertensión arterial y que además tengan síndrome ovario poliquístico diabetes resistencia a la insulina obesidad y síndrome metabólico es que la meta de la presión arterial sistólica en específico sea menor a 140 y en el caso de las mujeres jóvenes menor a 130 ahí queremos dejar en claro que en esta revisión no especificaba la edad solamente hablaba de mujeres jóvenes entonces podemos inducir que son menores de 60 a 65 mujeres jóvenes adultos joven ya no especificado en pacientes diabéticas y con síndrome ovario poliquístico la meta de la presión arterial diastólica obviamente sería menor a los 90 y también en mujeres jóvenes que tengan albuminuria hipertensión y factores de riesgo cardiovascular la meta sería menor a 80 miligramos de mercurio entonces en estas pacientes que tengan hipertensión la primera línea de tratamiento debes recomendarle los cambios en el estilo de vida y también iniciar un tratamiento farmacológico las pacientes con síndrome ovario poliquístico hipertensión y malnutrición por exceso se recomienda el patrón de dieta BAT el cual me imagino que ya todas nos manejamos y la terapia farmacológica en diabético o hipertenso es con inhibidores de enzima convertida en geotensina que sería lo IECA y también los ARA o ARP no se recomienda la combinación de ambos fármacos porque podría tener mayor riesgo de hipotensión y también de síncope y la terapia por último con drogas múltiples son efectivas esto sería el uso también de muchos pacientes cuando empezamos a introducir amblodipino por ejemplo otras alteraciones que encontramos en el síndrome ovario poliquístico están las alteraciones cardiovasculares en el síndrome de ovario poliquístico existe una inflamación sistémica asociada a una disfunción endotelial además de un incremento de marcadores de trombogénesis relacionadas con la insulino resistencia en estos pacientes a comparación de controles sanos existe un engrosamiento de la carótida íntima media calcificación de la arteria coronaria y en menor cantidad pacientes con calcificación aórtica independientemente de la edad y del IMC que presenten las pacientes un estudio demostró calcificaciones coronarias significativas cerca del 40% en mujeres con síndrome ovario poliquístico de 38 años comparado con 20% de los casos controles otro estudio de seguimiento por 10 años reportó una prevalencia de calcificaciones coronarias en mujeres con síndrome de ovario poliquístico en edad media y estas estaban relacionadas con resistencia a la insulina y síndrome metabólico otro estudio prospectivo de 10 años reportaron una incidencia elevada de calcificaciones aórticas en mujeres con síndrome de ovario poliquístico comparado con casos controles y esto asociado únicamente con niveles altos de testosterona otro estudio realizado en mujeres jóvenes con síndrome de ovario poliquístico de 24 años demostró que el engrosamiento endotelial se relacionó principalmente con el hiperandrogenismo en cuanto a la enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico estudios transversales y de caso control han demostrado la relación de síndrome ovario poliquístico e hígado graso no alcohólico además de estiatosis no alcohólica fibrosis avanzada y cirrosis en mujeres jóvenes independientemente de la presencia o no de obesidad y coexistencia de otros componentes de síndrome metabólico por ello tienen más riesgo de un daño hepático progresivo que se ha relacionado con factores de riesgo cardiovascular con respecto al síndrome de amnés obstructiva del sueño si bien existe una relación entre el insulino resistencia y los trastornos de la glucosa y la obesidad como factores de riesgo para poder presentar una amnés obstructiva del sueño hay pocos datos acerca de la complicación de esta complicación en pacientes con síndrome ovario poliquístico sin embargo el exceso de andrógenos puede estar asociado a esta patología en la presencia de obesidad a modo de conclusión la obesidad tiene una prevalencia mayor en pacientes con síndrome de ovario poliquístico este síndrome es un factor de riesgo para poder desarrollar prediabetes diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares el incremento de la obesidad en esta población conlleva un incremento de diabetes mellitus tipo 2 en años subsiguientes por lo que debemos realizar un despistaje con prueba de tolerancia a la glucosa oral en todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico especialmente en aquellas con otros factores de riesgo asociados además debemos evaluar los criterios de síndrome metabólico en todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico la dislipidemia la hipertensión arterial y la teresclerosis son muy frecuentes en este síndrome y se deben recibir la terapia adecuada los marcadores subrogados de enfermedades cardiovasculares están alterados en síndrome de ovario poliquístico por la difusión endotelial que mencionamos anteriormente y por último los cambios de estilo de vida deben promoverse desde edades desde etapas muy tempranas ya que disminuyen el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en relación al análisis crítico podemos decir con respecto al título que creemos que el título sí refleja lo que se planteó la revisión narrativa con respecto a las patologías asociadas al síndrome de ovario poliquístico por lo tanto lo mantendríamos tal como se presenta en el estudio en cuanto al resumen este no refleja o sea en realidad el artículo no presenta un resumen como tal sino más que nada es una introducción al tema investigado y no presenta datos numéricos ni limitaciones por lo tanto creemos que sería bueno incluir datos numéricos ya sea proporciones porcentajes edades sobre las patologías y complicaciones más prevalentes dentro de esta población con respecto al objetivo tampoco hay un objetivo planteado pero sí encontramos que tiene un propósito que se encuentra en la introducción y este es deberíamos investigar los trastornos metabólicos y factores de riesgo cardiovascular las limitaciones en este artículo no se presentan pero para nosotras las limitaciones pertinentes serían al ser una revisión narrativa la metodología es inexistente y el estudio fue publicado en el año 2016 por lo que las referencias podrían no estar actualizadas también el estudio presenta una sola imagen y esta tiene una mala calidad visual por lo que se dificulta la comprensión de la misma en cuanto a la propuesta que nosotros realizamos como siguiendo la misma línea de investigación proponemos realizar una revisión sistemática utilizando el mismo propósito de estudio que analizamos sin embargo con referencias mucho más actualizadas considerando datos numéricos e información nueva para el año presente además de plantear una investigación de patologías con menos antecedentes dentro de este estudio como por ejemplo lo es la apnea de sueño en cuanto a los errores que nosotros encontramos en este estudio encontramos principalmente muchos errores ortográficos en este párrafo encontramos específicamente un error de puntuación ya que falta una coma en este otro párrafo encontramos un error de redacción en este encontramos también un error de redacción ya que utilizan el sustantivo en forma singular cuando según el sentido de la frase debiese ser en plural en las conclusiones también encontramos errores que eran principalmente de puntuación donde faltaba el punto aparte y por último encontramos un error en la referencia número 72 que el artículo original estaba en portugués y estaba traducido al inglés pero la referencia estaba más citada en cuanto a las referencias bibliográficas del total de las referencias un 97,5% es decir 80 referencias se encontraban disponibles el cual 70% o sea 70 referencias correspondían a las referencias con acceso disponible en la web y 10 referencias con acceso mediante pago y un 2,5% restante correspondían a referencias más disponibles el cual uno era del año 1985 y el otro era del año 1993 en cuanto a las referencias bibliográficas según DECA se puede evidenciar que un 52,4% correspondían a referencias desde el año 2000 al año 2009 y un 34% a referencias desde el año 2010 hasta el año 2019 muchas gracias por su atención a todos los presentes y mucho éxito a los próximos grupos excelente trabajo colegas muy buena presentación veamos si es posible eso solicitar la cámara y ya está habilitado el link para que todos nuestros asistentes que pudieron revisar y pudieron estar presentes en la gran parte de esta tremenda presentación puedan evaluar esta actividad para que estas mismas estudiantes puedan participar por una beca del 100% para cualquier actividad durante el año vigente además eso es algo anexo lo que nos convoca hoy en día evidentemente es el tremendo trabajo académico que realizaron ustedes cuatro en relación a la presentación de un tema súper importante y relevante que es el síndrome de barrio poliquístico en el contexto de este tipo de pacientes vamos a dejar siempre la instancia si hay algún estudiante o algún asistente que quiera realizar alguna pregunta bienvenido sea si no yo ya tengo preparada una en relación a la retroalimentación muy buena voy a sacar mis libretas de apuntes excelentes habilidades comunicacionales pese al problema técnico lograron resolverlo de muy buena manera independiente de que no tuvimos la posibilidad de ver a su compañera eso no generó ningún tipo de inconvenientes al contrario de hecho constanza había dado la posibilidad de ella realizar esa parte y eso la verdad es que son cosas que pasan en este mundo digital pero habían dos opciones o se desmoronaba todo o se seguía adelante y ustedes decidieron ir por el segundo camino y lo hicieron de muy buena manera dato a destacar excelente cuando encuentran estos errores ortográficos porque requiere no solamente de una lectura ni de dos muchas veces de tres a cuatro para realmente encontrar esos errores y eso es algo que traspasa finalmente la barrera del análisis crítico que sin lugar a dudas es un tremendo mecanismo que tiene dos grandes objetivos el primero es enfrentarse a estas metodologías ya que nos ayudan mucho a ponerse una meta semanal o diaria de leer un artículo científico de discutirlo frente a los colegas y claramente tener una postura basada en la evidencia eso es por un lado y el segundo gran beneficio es el hecho del networking o la posibilidad que hoy en día Constanza Kimberly Valeria y Lizette puedan conocerse y puedan recomendarse un futuro trabajo o puedan referenciarse cuando existe alguna duda técnica hoy día ya son ustedes un grupo cohesionado que sin lugar a dudas no lo tenían antes de este diplomado entonces nosotros somos defensores por así decirlo esta metodología porque tiene un objetivo que es académico pero también un objetivo de las conexiones que hoy en día en este mundo bien complejo es algo difícil de tenerlo y mantenerlo así que yo les pido también de que no solamente ustedes sino que todos los estudiantes puedan también tener ese foco como del trabajo en equipo que en este caso se vio reflejado al 100% y muchas felicitaciones para ustedes ahora la pregunta dice así paciente de 32 años con diagnóstico de obesidad asiste a la consulta nutricional con la situación clínica de ovario poliquístico y con la intención de quedar embarazada en los próximos 6 a 12 meses ustedes realizan las indicaciones alimentarias las indicaciones alimentarias son basadas en la evidencia que ustedes mencionaron anteriormente pero la pregunta es así ¿qué indicadores de seguimiento ustedes utilizarían en la segunda consulta? o sea ¿qué elementos ustedes les parecerían importantes de pesquisar de analizar de resolver luego de ver a esa paciente? ¿me explico? es como ¿qué cosas vamos a verificar que la paciente realizó? ¿qué cosas vamos a verificar que se modificaron dentro de la misma paciente tanto desde el punto de vista bioquímico alimentario o antropométrico? esa es la pregunta ¿qué indicadores de seguimiento ustedes tendrían en la consulta siguiente? Bueno yo creo que primero que todo ese tipo de pacientes tienen que realizarse una prueba de tolerancia a la glucosa por lo que tengo entendido no lo tenía entonces si llega hay que realizarle esa prueba hay que mandarle también a lo mejor obviamente se van a ver criterios de la dieta un cambio en los estilos de vida porque se debe promover esta reducción de peso de manera saludable entonces todo lo que esté relacionado a indicadores antropométricos también no sé si son los pesos pero también más que nada si es que hay cambios en sus patrones de consumo tanto de fibra todo lo que comentaba también Constanza también hay que evaluar según lo que comentaba Constanza también la presión arterial eso creo yo como base yo creo que bueno además de agregarle a eso el tema de que en un primer control idealmente tenemos que no solamente la prueba de tolerancia sino que yo creo que ver todo cómo está bioquímicamente esta paciente entonces en el segundo control revisarle todo cierto el perfil colesterol también el perfil de la tiroides si podemos quizás también agregar el loma el perfil hepático cómo están los niveles también para ver si hay alguna sospecha de hígado graso que también podría estar como relacionado con el tema de la obesidad si este paciente en el primer control también verle el tema del síndrome ovario poliquístico el tema del hirsutismo si hay un hiperandrogenismo también tendríamos que derivar quizás algún endocrinólogo el trabajo en equipo con otros profesionales y por supuesto ahí marcar lo que dijo Valeria con el tema de si hubo realmente cambios o las indicaciones que nosotros le dimos en la primera consulta nutricional enfocarnos quizás en eso y obviamente ver algunas cosas y si hay alguna alteración obviamente tendríamos que tener al tiro la derivación con este equipo si trabajamos con un equipo ya sea en atención primaria o ya sea también derivar al hospital en el caso de la atención pública también quiero yo sumar que quizás en la primera evaluación además de lo que dijeron mis compañeras evaluar algún antecedente familiar porque quizás la paciente tiene síndrome ovario poliquístico y no tiene alguna otra patología asociada pero si hay que evaluar si es que tiene algún antecedente porque si bien sabemos que el ovario poliquístico es un factor de riesgo para poder desarrollar otras patologías que son las que ya mencionamos en toda nuestra revisión y hacer un seguimiento de esto y también evaluar si es que está presentando un síndrome metabólico o sea revisar los criterios del síndrome metabólico la presión arterial el perímetro de cintura o sea si bien está embarazada pero en su primer control o bueno quiere quedar embarazada en su primer control poder hacer un seguimiento hacia su su segundo control el colesterol los triglicéridos la presión arterial la prueba de tolerancia a la glucosa oral eso yo sumo a las palabras de mis compañeras yo igual me sumo me sumo a lo que dicen mis colegas tratar de hacer la atención lo más integral posible y tratar de medir todo lo que esté a nuestro alcance dentro del contexto muy de acuerdo y efectivamente eso es lo que uno debería hacer considerando que siempre independiente del paciente uno debería tomar estos indicadores de seguimiento y dividirlos en tres en alimentario y claramente lo enfocaron en los patrones alimentarios o el seguimiento de la dieta incluso como me enseñó Constanza en la presentación de la inclusión de la dieta DACH que podría tener grandes beneficios para la paciente por otro lado también el factor bioquímico aquí tenemos que investigar harto del punto de vista endocrinólogo pero también del punto de vista metabólico y finalmente de la composición corporal porque también hay una relación tomando en cuenta evidentemente que el IMC como un patrón más bien secundario pero sí evaluar por ejemplo cambios en las reservas grasas ojalá una disminución aumento en las reservas musculares y de esa manera poder tener indicadores de seguimiento como un pliegue bicipital subescapular y una composición de ojalá más de cuatro pliegues para así entender un poquito más la composición corporal del paciente y eso es algo que lo comentaron y eso es algo que debiésemos estar realizando de manera estandarizada y sobre todo con este tipo de pacientes que buscan mejorar su calidad de vida pero también cumplir un sueño familiar o por qué no también individual que también es un desafío muy interesante así que felicitaciones equipo muy buen trabajo muy buen análisis crítico y le pedimos a todos los asistentes que también puedan evaluar esta actividad del grupo número 2 muchas felicitaciones muy buen trabajo gracias así es me sumo a las felicitaciones también verdad excelente desempeño por parte de las colegas agradecer también a nuestros asistentes por la oportuna respuesta a la evaluación de nuestras colegas profesor Camilo ya pasamos a la segunda parte de este grandioso encuentro donde tendré la dicha de presentar al grupo número 3 así que les pido por favor a Rose Angélica y a Paloma que puedan activar su cámara les comento que las colegas realizarán la siguiente presentación orientación estructurada sobre la dieta y el ejercicio durante el embarazo para mejorar la salud de las mujeres y su descendencia protocolo de estudio para el ensayo controlado aleatorio de Birkenstein y Pregnancy así que muchísimos éxitos estimadas colegas y seguiremos la misma metodología que ya había indicado el profesor Camilo al finalizar la presentación enviaremos el link para su evaluación buenos días nosotros somos el grupo 3 y como dijo el profesor nuestro artículo es sobre la orientación estructurada sobre la dieta y el ejercicio durante el embarazo para mejorar la salud de las mujeres y su descendencia esto es un protocolo de un estudio para el ensayo controlado aleatorio y se llama Be Healthy in Pregnancy ahora voy a presentar a los integrantes de este grupo tenemos primero a Andrea Donoso Bustamante cuya formación académica y profesional ella es nutricionista con mención en gestión y calidad de la Universidad Andrés Bello de Chile tiene un diplomado en obesidad en la infancia y la adolescencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y está cursando el diplomado en salud materno infantil del Instituto de Ives Sano actualmente ella es nutricionista del CESFAM Marcelo Mena de Valparaíso Chile y como podrán notar ella no está presente hoy ya que tuvo unos problemas médicos entonces vamos a presentar solo a nosotras tres acá está mi presentación yo soy Rosemary Navarro Gallardo soy nutricionista de la Universidad Autónoma de Chile tengo una certificación internacional en lactancia materna y alimentación complementaria del Instituto de Ives Sano también tengo la certificación internacional en psicología de la alimentación del Instituto de Ives Sano estoy cursando el diplomado de salud materno infantil y soy monitora de lactancia de la comunidad de la leche tenemos a Angélica María Lizárraga Quintero ella es licenciada en nutrición y dietética de la Universidad Nacional de Panamá y está cursando actualmente el diplomado de salud materno infantil en el Instituto de Ives Sano tenemos a Paloma Esperanza Villar Álvarez que es nutricionista de la Universidad Católica de la Santísima Concepción tiene un magíster en salud pública y planificación sanitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor está en un diplomado en salud familiar o de la Universidad Autónoma de Chile un diplomado en habilidades directivas para la gestión en salud de la Universidad de Chile está cursando actualmente el diplomado en salud materno infantil y es nutricionista del Departamento de Salud Comunal de la Comuna de Tucapel en la región del Bio Bio Chile bueno aquí vamos con la presentación de nuestro artículo nuestro artículo está en inglés y su nombre es Structure Diet and Exercise Guided in Pregnancy to Improve Health in Women and Their Offspring es un Study Protocol for the Be Healthy in Pregnancy Randomized Control y aquí podemos ver el código QR para que puedan escanearlo si desean y así pueden ver el artículo y acá tenemos la introducción bueno tenemos que la evidencia de estudio epidemiológico y en animales respalda el concepto de programar la salud del feto el recién nacido y del adulto en respuesta a exposiciones en el útero como la obesidad materna y las variables del estilo de vida el aumento excesivo de peso gestacional la actividad física materna y la nutrición sub óptima y excesiva durante el embarazo pueden programar el riesgo de obesidad en la descendencia el estudio Be Healthy in Pregnancy es un ensayo controlado aleatorio diseñado para probar la efectividad de una intervención estructurada y monitoreada de nutrición más ejercicio en mujeres embarazadas de todas las categorías de peso antes del embarazo excepto en obesidad extrema entregando a través de la atención prenatal en entornos comunitarios sobre la probabilidad de que las mujeres logren una ganancia de peso gestacional recomendada y un beneficio para el estado óseo de la descendencia de la madre en el nacimiento y en los seis meses postparto bueno aquí vamos a pasar a los materiales y métodos tenemos que el estudio BHIP es un ECA prospectivo de dos brazos dos sitios con una proporción de asignación de uno es a uno en cuanto a los grupos de intervención y de control es un grupo a intervenir mujeres embarazadas entre 12 y 17 semanas gestacionales la intervención consta de una alimentación con productos lácteos con proteínas de alta calidad calcio y vitamina D en el caso de la leche ya que se encuentra bajo un enriquecimiento obligatorio con vitamina D en Canadá que en Canadá se hizo el estudio además de caminar que es componente del ejercicio es la actividad más fácil de realizar e implementar en términos de establecimiento de objetivos para el recuento de pasos y el seguimiento de la adherencia utilizando dispositivos de tipo acelerómetro el reclutamiento del estudio se comenzó en enero del 2013 y se concluyó en abril del 2018 para tratar de alcanzar el tamaño de la muestra calculada de 242 participantes para el estudio primario el estudio el estudio básico BHIP sigue a las mujeres hasta el parto ya que el objetivo principal se relaciona con la ganancia de peso gestacional y el estudio tiene una segunda parte que se llama BONE BHIP que es la extensión del ensayo y que continúa con el seguimiento de las mujeres y su descendencia hasta los 6 meses después del parto con el objetivo de evaluar el estado ocio infantil acá tenemos los criterios de selección y de exclusión que tuvieron en el estudio bueno los criterios de selección fueron embarazadas sanas mayores de 18 años cuyo embarazo fuera único ya sean nulíparas o multíparas capaces de ser aleatorizados a la asignación de grupos a las 17 semanas y 6 días de gestación con un IMC del embarazo antes del embarazo perdón menos de 40 kilómetros o sea kilómetros perdón menos de 40 kilogramos por metro cuadrado planeando dar a luz en el hospital regional de Hamilton Burlington o Londres o un parto en casa y dispuesta a asistir a las visitas de investigación en cualquiera de los dos sitios de estudio la aprobación del proveedor de atención primaria para participar en el ejercicio y capaz de promocionar con eh proporcionar consentimiento informado firmado los criterios de exclusión fueron que no hablar inglés contra indicaciones conocidas para el ejercicio según la recomendado por las guías canadienses de práctica clínica para el embarazo enfermedad o afecciones gastrointestinales cardíacas renales hepáticas o pancreáticas crónicas graves negarse a consumir productos lácteos debido a intolerancia o disgusto diabetes preexistente actualmente fuma y no dejará de fumar durante el embarazo y una puntuación de depresión mayor a 12 en la escala validada de depresión de Edimburgo bueno acá tenemos este flujo grano en donde podemos ver que donde se intervienen los grupos de igual manera cambiando solamente la intervención nutricional más el ejercicio y el grupo de control se sigue monitoreando las participantes si siguen en la intervención si dejaron de participar o no recibieron la intervención asignada ya en cada paso del estudio acá podemos ver la cronicidad de las actividades realizadas en donde tenemos primero la inscripción donde las mujeres fueron informadas sobre el estudio por sus médicos de cabeceras parteras u otro profesional de salud luego son contactadas vía telefónica para realizar el cribado de elegibilidad obtener el consentimiento informado y su posterior asignación a uno de los grupos ya sea el de intervención o el de control después tenemos la intervención propiamente tal que está son visitas semanales y bimensuales tenemos el grupo de las mujeres reciben sus controles prenatales semanales y bimensuales como dije anteriormente el grupo de intervención es un plan de nutrición individualizado adaptado a la necesidad energética de cada participante con un alto contenido de proteínas estamos hablando de un 25% aproximadamente de proteínas proporcionado por productos lácteos mayormente más el ejercicio físico que fue considerado en este caso la caminata en donde el objetivo fue de 10.000 pasos diarios y el grupo de control el cual tiene las recomendaciones nacionales de salud de Canadá es cuáles son las recomendaciones habituales ya estas son después tenemos las evaluaciones que tenemos las variables base como el IMC pregestacional la demografía y la historia familiar que estas son evaluadas solamente al comienzo del estudio y las variables de resultados que son controladas como 3 veces como mínimo durante el estudio sobre el peso materno solo el peso materno y la masa grasa son controladas en cada control ya los otros son controlados mínimo 3 veces durante el estudio y aquí tenemos que el estudio está hecho hasta el parto y luego está incluso agregado el nacimiento y el posparto bueno las medidas de resultados tenemos el principal objetivo fue determinar si la introducción de un programa de nutrición estructurada y supervisada más el ejercicio en las primeras etapas del embarazo en comparación con la atención prenatal estándar aumentará el número de mujeres que alcanzan la ganancia de peso gestacional dentro de las recomendaciones del instituto de medicina para su subcategoría de índice de masa corporal antes del embarazo y para esto el resultado primario fue la ganancia de peso gestacional luego tenemos como objetivos secundarios que incluye la determinación de un impacto en la dieta materna rica en lácteos con ejercicios en comparación de la dieta de situación habitual durante el embarazo y cuyos resultados fueron diagnosticados según marcadores óseos circulantes de la sangre materna y del cordón umbilical el estado óseo materno a los 6 meses posparto y el estado óseo infantil a los 6 meses de edad y a modo de complementario se realizaron otras mediciones en las cuales tenemos el peso corporal y masa grasa de la madre el estado metabólico materno la presión arterial materna los resultados del embarazo materno como diabetes gestacional y preeclampsia resultados del parto infantil resultados de la seguridad costo de atención médica calidad de vida mediante un cuestionario perfiere de variante genética de la sangre materna y del cordón umbilical la recolección de datos y la muestra biológica se quiso tomar el peso corporal mediante la báscula tanita body composition analyzer esta medida se tomó dentro de las 12 17 semanas de gestación la 26 28 la 36 y 38 semanas de gestación igual que los 3 meses y a los 6 meses más parto la ganancia de peso gestacional se tomó de la resta del peso de la semana a 36 y 38 de gestación restando el peso previo del embarazo para la recolección de muestras de sangre materna en ayunas para los biomarcadores metabólicos y la salud ósea estas muestras se tomaron a las 12 y 17 semanas a las 36 y 38 semanas de gestación al igual que a los 6 meses después del parto también se tomó una muestra de sangre del cordón venoso al momento del parto para la formación del hueso se evaluó midiendo el propéctido en el terminal de colágeno tipo 1 mediante lisa la resorción ósea se evaluó midiendo el telopéctido carboxiterminal del colágeno tipo 1 en suero mediante lisa el crecimiento se evaluó midiendo el factor de crecimiento insulinoide de suero mediante lisa igualmente siguiente por favor para los metabolitos de vitamina D en suero se tomó con la cromatografía líquida y espectrometría en masas de TADEN al igual que se tomó un personal para realizar la gamografía óseas de las madres y los bebés a los 6 meses después del parto y también se quiso registrar el registro estándar de la ingesta de alimentos de 3 días tiene que ser de 3 días utilizando el Nutritionist Pro al igual que el nivel de actividad física que se evaluó mediante un dispositivo monitor tipo brazalete llamado Bodymedia SinsiWare Pro 2 esta medida se tomaron los 3 mismos días en la semana 12-17 26-28 y la 36-38 semana gestación al igual que a los 6 meses después del parto siguiente por favor por último la recolección del datismo esta biológica se quiso tomar en cuenta lo que el tipo de parto que si es cesárea o parto vaginal también la edad gestacional en la que nació el peso y la longitud y la circunferencia de la cabeza al nacer a los 3 meses y a los 6 meses las complicaciones relacionadas en el nacimiento y la alimentación infantil a los 3 meses y 6 meses este registro de la alimentación infantil fue tomada mediante vía telefónica siguiente por favor los métodos de estadística para el análisis y la notificación de los resultados se siguió la declaración SPIRIT o elementos o también llamados elementos estándares de protocolo y se realizó un proceso de selección de pacientes y de flujo se resumió diante un diagrama de flujo presentado por mi compañera para las medidas descriptivas fueron expresadas como media y mediana para las variables continuas al igual que las gráficas para las variables categóricas los resultados se expresaron como una estimación de la diferencia para los resultados continuos que sería la razón de posibilidades llamado OR o riesgo relativo RR para los resultados binarios correspondiente a los intervalos de confianza del 95% bilateral siguiente por favor para discusiones y conclusiones siguiente este es un estudio novedoso que propone una intervención factible de nutrición complementado con el ejercicio y contribuye al cumplimiento de la programación del desarrollo perinatal de composición corporal y fenotipos esqueléticos una de las fortalezas de este estudio es que comienza al inicio del embarazo y monitorea a los participantes hasta los 6 meses después del parto el resultado primario de la ganancia del peso gestacional se seleccionó debido a la obesidad antes de la gestación y la ganancia de peso excesiva durante el embarazo estas son características maternas más frecuentes asociadas a la obesidad de la descendencia y la difusión metabólica infantil por el estado de la de la de estado ocio se seleccionó debido a la evidencia emergente que esta dice que es un riesgo de osteoporosis se programa desde el útero este estudio generó evidencia de alta calidad para refinar las pautas de nutrición durante el embarazo para mejorar la salud de las mujeres en la gestación y su descendencia en la vida temprana incluyendo la adquisición de un esqueleto más fuerte siguiente por favor buenos días a continuación seguiré con el análisis crítico de este estudio donde tuvimos que dar respuesta a 7 preguntas y además quisimos incluir algunos aspectos que consideramos importantes a la hora de darle validez o el peso que pueda tener esta intervención la pregunta número 1 ¿cambiarías el título? ¿crees que el título refleja lo que se estudió? como grupo consideramos que no cambiaríamos el título del artículo ya que creemos que presenta una descripción clara breve y concisa de lo que quiere demostrar esta intervención además que expresa el objetivo principal de la investigación y menciona el tipo de diseño de este estudio en este caso UNECA a pesar de que no cambiaríamos el título si mejoraríamos en algunos aspectos ya que no menciona el lugar del estudio y no se menciona el periodo o el año en que se realiza esta intervención la pregunta número 2 ¿refleja el resumen todo el contenido? bueno en líneas generales presenta una distribución adecuada la información incluida en el resumen pero sin embargo faltan algunos puntos importantes ya que no se menciona por ejemplo los objetivos no mencionan los resultados principales ni las conclusiones o limitaciones de este estudio siguiente por favor tres ¿se explica claramente el objetivo del estudio? consideramos que sí que se entienden y se diferencian claramente tanto del objetivo general como de los específicos ¿dónde se colocó en el texto? previa introducción del tema e intervención a tratar ahora ¿cuál era el propósito de este estudio? bueno principalmente como ya mencionó mi compañera generar una información de calidad basada en la evidencia para así poder modificar las pautas de alimentación ya existentes y así lograr un mejor manejo dietoterapéutico en el embarazo y del mismo modo poder fomentar la salud materno infantil durante la gestación y posparto y así evitar también complicaciones enfermedades durante el embarazo o poder evitar que aumenten los factores de riesgo tanto de la madre como del hijo también ¿no es cierto? otro de los propósitos es que la ganancia de peso gestacional sea la adecuada durante el embarazo o la indicada de acuerdo al estado nutricional y requerimientos de la gestante y finalmente mejorar la salud ósea de la embarazada y su descendencia cuatro ¿presente el artículo las limitaciones de este estudio? ¿cuáles eran? si es que así fuese sí por ejemplo voy a nombrar la única limitación que aparecía explícita en este artículo era que el personal del estudio de investigación en contacto directo con los participantes no estaba asesgado a la asignación de los grupos de las gestantes esa era la principal limitación nosotros ¿cuáles considerábamos que era bueno incluir? por ejemplo la selectividad con la que se escogió a las gestantes participantes del estudio y que ambas que toda la mayoría pertenecían al mismo estrato social o las mismas condiciones socioeconómicas siguiente por favor cinco si usted siguiera la misma línea de investigación que el artículo plantea ¿qué proyecto de investigación propondría luego del mismo? como grupo consideramos que un estudio de similares características y manteniendo el mismo diseño de este estudio considerando que lo seca o los ensayos controlados y autorizados se encuentran prácticamente casi en la cúspide de esta pirámide de la evidencia entonces en estricto rigor son estudios que nos deberían entregar la mayor validez en sus resultados obtenidos de acuerdo a la metodología aplicada debieran ser por lo tanto de una gran importancia sus hallazgos y además debieran ser aplicables a nuestro usuario y paciente en la vida diaria consideraríamos también agregar la incorporación de nuevas variables por ejemplo como ya mencioné el estrato social si es que estas gestantes se atienden en el sistema público o privado de salud el sexo del hijo por mencionar alguna y también consideraríamos tratar de evitar los sesgos por ejemplo la información siendo más estrictas las mediciones ya que el estudio menciona por ejemplo que el peso tres meses después del parto en este caso el peso de la madre es autoinformado ahora ¿qué quiere decir esto? porque ninguna parte en el artículo lo explica no sabemos si es la madre quien realiza la medición del peso no sabemos si fue capacitada previamente para realizar esta medición si es que fuese así no sabemos si todas las madres utilizaron el mismo instrumento de medición la misma peso la misma balanza no sabemos si este instrumento estaba bien calibrado y si se pesaron en las mismas condiciones ya sea en ayuno a cierta hora determinada con las mismas características de ropa etcétera y lo mismo en este caso con el peso y la longitud del lactante a los tres meses ya que fueron las mismas madres quienes vía telefónicamente informaron estos datos siguiente por favor seis ¿has encontrado algún error ortográfico en valor numérico en referencia bibliográfica etcétera? si es así describe a cada uno de ellos incluyendo los de referencia bibliográfica en el artículo en total nosotros detectamos 45 errores la gran mayoría de estos se encontraban en palabras compuestas donde hubo un uso desmedido del guión y otros minoritarios por no decirlo menos en palabras que debiesen estar escritas escritas en plural y aparecían en singular nosotros quisimos poner un ejemplo ahí donde debiera decir comorbidit pero aparece la palabra separada después del co aparece este guión y este gato mayoritariamente todos los errores que encontramos la mayoría se encontraban así y uno que otro error en el en el uso de las palabras en plural que aparecían en singular y otros pocos de redacción siguiente por favor 7 hacer una evaluación de las referencias bibliográficas citadas que estaban actualizadas si es que eran relevantes si es que eran fundamentales el 100% de las publicaciones fueron encontradas en el buscador PASME nos dio un total de 77 referencias bibliográficas como pueden ver ahí en el gráfico circular del 100% de estas referencias 21 corresponden a bibliográficas con una antigüedad entre 1 a 5 años ya lo que da un total del 27% con una antigüedad entre 5 a 10 años encontramos 49 referencias bibliográficas lo que da un total 64% y solo con una antigüedad mayor a 10 años encontramos solo 7 referencias que representa el 9% de este total en general las referencias fueron atingentes al motivo del estudio sin embargo lo ideal es que la mayor cantidad de referencias sean las que van entre 1 a 5 años de antigüedad principalmente por la actualización de la información que se quiere entregar siguiente por favor bueno al realizar este análisis crítico no observamos claramente la pregunta de investigación explícita en el artículo no la encontramos en ningún lado si bien es adecuado el diseño del estudio para responder a los objetivos planteados se evidencian debilidades en la recolección de datos como ya mencioné anteriormente este sesgo de información que se podría haber evitado los criterios de inclusión y de exclusión son poco estrictos ejemplo podría mencionar en los criterios de inclusión y exclusión que podrían participar aquellas mujeres embarazadas sanas mayores de 18 años pero se excluye a la gestante con una diabetes preexistente con afecciones al corazón problemas renales pancreáticos hepático ahora cómo acreditaron la salud de estas participantes realizaron algún examen previo algún examen bioquímico porque eso no se menciona en el artículo porque nos da que pensar que una mujer con un índice de masa corporal por ejemplo 39,9 35 a lo mejor no es diabética ya no hay una diabetes previa al embarazo pero por qué no puede ser hipertensa por qué no puede tener problemas de la epidemia por qué no puede ser resistente a la insulina ya consideramos que hay una sobrevaloración del índice de masa corporal como medida predictiva de la ganancia de peso sabemos que durante el embarazo dentro de los componentes de la ganancia de peso corporal de la mujer tenemos el aumento de la reserva de tejido adiposo tenemos el aumento del agua corporal sabemos que el último trimestre de embarazo gran parte de la embarazada por no decir la mayoría presenta una retención considerable de líquido además de los mismos componentes fetales como son el peso del feto el líquido amniótico y la placenta siguiente por favor si bien el índice de masa corporal el peso y la talla nos sirven para tener una valoración de la evolución del embarazo consideramos que hubiese sido un buen predictor además considerar la evolución de la ganancia de peso en base a la grasa corporal ya habiendo contado por ejemplo con la medición del pliegue subescapular en esta gestante podrían haberse incluido otras variables ya mencioné anteriormente por ejemplo diferencia económica extracto social si es que estas gestantes fueron atendidas en el servicio público o privado de salud y factores importantes que pueden afectar la limpieza de los datos se espera que al ser un ensayo controlable autorizado se aplique un doble o un triple ciego a lo largo de la investigación sin embargo el personal del estudio de la investigación en contacto directo con los participantes no estaban sesgados a la asignación del estudio de cada gestante ya de igual forma las participantes sabían si pertenecían al grupo control o de intervención solo el resto de los investigadores y los estadísticos estaban sesgados a la asignación del estudio incluía las personas que recopilaron y realizaron el análisis de los resultados Siguiente por favor Tenemos que la validez interna se refiere a que la obtención de los datos demuestra la verdadera dimensión del problema lo cual se pone en duda por lo mencionado anteriormente que al traspasar la responsabilidad al usuario en el registro de algunos datos como mencioné el tema de las embarazadas que tenían que autoinformar este peso tanto el de ellas como el de los hijos entonces una medición precisa no sesgada y con análisis sabemos que una medición precisa no sesgada y con análisis adecuados son esenciales en la validez interna de todo estudio la validez externa también se ve afectada en este estudio ya que es difícil poder extrapolar los resultados debido a la variabilidad que nos presentan los diferentes índices de masa corporal que van desde el bajo peso menor a 18,5 kilogramos partido por metro cuadrado hasta el límite de una obesidad extrema con un IMC menor a 40 no hubo una categorización de los distintos estados nutricionales a qué me refiero con esto es que no es lo mío partir un embarazo con un índice de masa corporal de 21 22 18 5 por ejemplo una gestante normo peso a que parta el embarazo con un IMC de 35 39 como tampoco es lo mismo que una embarazada normo peso con un IMC de 21 22 suba 20 kilos durante el transcurso de la gestación a que una embarazada con un IMC de 39 35 aumente estos mismos 20 kilos ya no se mencionó si hubo pérdidas en esta intervención el n o el tamaño de la muestra es muy pequeño el número de participantes ya fue bajo considerando las variables que se esperaba medir y el periodo tan extenso de esta intervención recordemos que se partió con un total de 242 gestantes y el periodo de intervención dura desde el año 2013 hasta el 2018 el impacto del estudio también nos genera algunas dudas debido a que la muestra bueno ya no está no está grande lo mencioné recién además de que pueden incluir otras variables que no fueron consideradas en el estudio si bien ahora el intervalo de confianza es de un 95% es correcto la amplitud de este intervalo nos demuestra la variabilidad de los datos que puede traer consecuencias en datos poco precisos siguiente por favor esa sería nuestra presentación espero que haya sido del agrado de todos ustedes así que muchas gracias gracias a ustedes en primer lugar quiero comentar a todos los asistentes que ya facilité el link de acceso para que puedan evaluar la ponencia de nuestras colegas en primer lugar felicitarlas por asumir este gran reto sabemos muy bien el tamaño de los grupos que teníamos bajo nuestra responsabilidad tanto el profesor Camilo y mi persona y bueno son los cuatro grupos que estaban previstos para hoy quienes se animaron y asumieron este reto de presentar sus revisiones de manera en vivo y de manera pública porque eso hemos compartido el link por todas partes no es así profesor Camilo y en segundo lugar bueno ya vamos directamente con la evaluación y las pequeñas observaciones relacionadas con esta revisión en relación a Rose y a Angélica puede que esto sea la primera oportunidad en realizar este tipo de revisiones pero es muy importante y no solo lo comento a las compañeras sino también a todos los asistentes que en este tipo de revisiones tenemos que hacer el trabajo nuestro y como si fuéramos parte de esos investigadores de repente menos lectura de la diapositiva y como les comentaba ser más preciso y defender a capa y espada como si fuera el estudio suyo hacer lo suyo en relación al análisis crítico oye un análisis crítico de altísimo nivel de verdad felicitar a Paloma eso es lo que se quiere eso es lo que se espera con este tipo de espacio porque desarrollar ese sentido crítico en nuestro gremio indudablemente que comenzamos a abonar ese terreno de cara a futuros y potenciales investigadores y si está en este diplomado pues obviamente que le llama la atención esta línea de investigación todo lo relacionado al lactante a la mujer embarazada a la mujer lactante entonces de verdad que súper contento con este análisis realizado y de verdad felicidades al grupo por vuelvo y repito asumir esta responsabilidad y este gran reto ahora voy con una pregunta muy precisa si bien las herramientas que se describían allí en el en el estudio nosotros como como profesionales en el área de la nutrición difícilmente contemos con herramientas tan complejas y indudablemente pues hace que esa muestra también sea un poco pequeña porque tienden a ser estudios sumamente costosos si ustedes tuvieran la oportunidad de evaluar estas variables qué variables destacarían ustedes que puedan implementar en su consultorio en su en el primer nivel de atención en un abordaje comunitario qué herramientas reitero pudieran ustedes simplificar e implementar para un abordaje óptimo de la gestante la dejo abierta para que cualquiera de ustedes se anime a responderla adelante Paloma bueno en el área de atención primaria la gestante es una pena lo que voy a decir pero mayoritariamente llegan todas con un problema de sobrepeso al inicio del embarazo no hay un control prenatal no está este control previo al embarazo cosa de que la gestante o en este caso la mujer que desea embarazarse llegue con un peso óptimo al momento del embarazo por ende llegan todas a la mayoría con un problema de sobrepeso y son controladas mensualmente por lo menos en lo que la atención primaria donde yo desempeño mis funciones mensualmente son controladas se van monitoreando con exámenes bioquímicos con hormonas tiroides el control del peso y como mencionaban colegas de otros grupos también se hace un trabajo multidisciplinario por lo tanto van pasando están embarazadas van rotando mes a mes por todos los integrantes del equipo de salud entonces en este caso el monitoreo es bien exhaustivo no se le saca el ojo hasta el término del proceso de gestación y después obviamente se hacen los controles postparto pertinentes pero se están monitoreando con controles se aplican las pautas de consumo recordatorio de 24 horas exámenes bioquímicos análisis de orina por nombrar algunos claro como dice Paloma yo encuentro que si están bien hechos los controles del embarazo y del postparto pero también tiene razón en el hecho de que ninguna de las mujeres tiene control previo al embarazo porque ninguna llega con la intención o el mínimo de las mujeres llega con la intención de embarazarse y va a controles para ver cómo está su cuerpo antes del embarazo siempre llegan cuando ya están embarazadas entonces la intervención ahí es muy vaga lo que sí me di cuenta que en el estudio si lo pudiéramos hacer aquí se podría decir la verdad es que la alimentación en las embarazadas cuesta bastante ya que por ejemplo el estudio de nosotros se basaba en los productos lácteos y yo me daba cuenta que eso es lo que más cuesta que las embarazadas consuman ya que no les gusta o no comen o les da asco en el embarazo y es súper difícil introducir esos alimentos en sí aparte los estudios que se hacen o los exámenes que se hacen en el postparto ninguno está inspirado en ver el estado óseo de la madre o del lactante porque yo creo que eso ya desencadenaría unos gastos tremendos en cuanto a los exámenes para el país en este caso porque aquí en Chile no se hacen esos exámenes de manera pública como para ver si la madre quedó con un buen estado óseo o si el bebé viene con un buen estado óseo no se hacen esos exámenes ya tendrían que hacerlo de manera particular entonces no creo que se pueda o sea sería lo ideal hacerlo pero no creo que se pueda hacer ya en tema de costos para complementar lo que dice Rose bueno acá en Chile nosotros contamos con el programa el vida sana donde también se pueden incluir se puede incorporar la asistencia de aquellas gestantes que están con problemas de sobrepeso obesidad son incluidas dentro de este programa donde tienen actividad física por lo menos tres veces a la semana entonces ya por ese punto podemos tener algo de apoyo en cuanto al punto dietético lo alimentario obviamente nosotros trabajamos con muchos talleres gestantes en cooperación con matronas ¿no cierto? enfermeras donde inculcamos el tema de la alimentación donde tenemos que hacer énfasis en la promoción también de este producto que nosotros entregamos acá en el programa de alimentación complementaria donde se le entrega una bebida láctea a la gestante alta en calcio para fomentar este consumo y también se le enseñan estrategias o habilidades para que puedan prepararla de distintas formas ya que alguna la mayoría no toleran los lácteos no son bien tolerados durante la gestación entonces tenemos que trabajar con esas herramientas que a lo mejor son pocas no sé si pobres pero es lo que tenemos a nuestro alcance excelente Angélica breve por favor para pasar con la siguiente presentación bueno es verdad que se necesita bastante una buena alimentación o un estado de salud física óptima para poder tener un buen embarazo por eso se debe más enfatizar en la en la nutrición o en la buena salud que deben tener en en los días previos o en toda toda la vida aún así también durante después también Panamá es un alto costo de estos tipos de estudios y creo que se realizan en en lugares públicos pero al igual no no son pedidos ya que como no es un manejo muy interdisciplinario ya que los médicos quieren ir por su lado los nutricionistas por otro lado y es algo que se debe trabajar en Panamá y al igual que como dice Paloma perdón existe también programas en Panamá donde se pueden ayudar de diferentes formas con alimentos ya sea ayuda económica también o cremas nutritivas fortificadas pero hay muchas de esas mujeres que no aplican a estos programas que deberían hacerlo durante el embarazo ya que son de bajos recursos o también si toma en cuenta si son de alto recurso toma en cuenta esto a los nutricionistas también ya que no no estoma genial Angélica y si resalto también en el análisis crítico la importancia o la sugerencia de incorporar pliegues por ejemplo como el subescapular yo no solo me quedaría con ese tomando en cuenta de que idealmente los pliegues cutáneos deben abordar diferentes segmentos del cuerpo y si está relacionado con la actividad física consideraría importante no sé proyectar trabajos en gestantes donde podamos tomar en consideración pliegues del tren inferior pantorrilla muslo para conocer un poco ese historial de actividad física que pueda tener en este caso la madre la gestante y el tema de una anamnesis social sumamente importante para conocer el estado socioeconómico de la familia es clave y es trascendental para este tipo de estudio nuevamente muchísimas gracias estimadas colegas felicidades por la presentación felicidades por asumir este gran reto y les invitamos a los asistentes a que por favor respondan si el formulario para evaluar a nuestras colegas un abrazo a la distancia paloma angélica rose aquí seguiremos en contacto un abrazo igual gracias excelente invitamos por favor a las compañeras del grupo número 4 Nicole Mabel Katerin y Ana Pacheco que puedan activar su cámara les adelanto que las colegas tienen un interesante trabajo que nos va a presentar la mañana de hoy y el título es el siguiente efecto de la fórmula infantil con oligosacáridos de leche humana en el crecimiento y la morbilidad un ensayo multicéntrico aleatorizado así que bienvenidas muchísimos éxitos y quisiera confirmar con Nicole lo que sería la la compartición de la presentación adelante Nicole ya bueno voy a proceder a compartir la pantalla gracias les comento a nuestros asistentes que aplicaremos la misma metodología una vez finalizada la presentación compartir el formulario de evaluación muchísimos éxitos estimadas colegas bajo mi cámara ¿sabes? ¿me escuchas? ¿sí? te veo a ti pero no me veo yo entonces no sé si mi cámara está activada todo ok bueno muy buenas tardes nuestra revisión lleva por título como ya lo nombró el profesor anteriormente efectos de la fórmula para lactantes con oligosacáridos de la leche materna sobre el crecimiento y morbilidad ya un ensayo multicéntrico y aleatorizado ya expondrán en este caso Nicole Rautor Domínguez licenciada en nutrición y dietética diplomada en sobrepeso y obesidad entre otras ya también expondrá Katherine Centilles licenciada en nutrición y dietética certificada en alimentación y alimentación vegetariana y certificada también en psicología de la alimentación también expondrá nuestra compañera recién egresada ya Ana Pacheco Orelluna licenciada en nutrición y dietética ya y quien les habla Mabel López Pavés licenciada en nutrición y dietética diplomada en salud familiar y comunitaria en atención quemaria y diplomada en bases de la psiconutrición ya para comenzar entonces con nuestra presentación podemos entonces destacar que este paper fue publicado en abril del año 2017 una publicación de la revista de gastroenterología y nutrición pediátrica ya y acá está el código QR también para ver si alguna compañera se interesa en revisar la investigación ya bueno podemos como al principio podemos destacar el objetivo específico de esta investigación ya que es evaluar los efectos de la fórmula infantil suplementada con HMO ya esta fórmula fue suplementada con dos tipos de oligosacáridos que están presentes en la leche materna ya cuáles fueron los métodos implementados en esta investigación bueno se juntaron bebés sanos recién nacidos ya 0-14 días de edad y se dividieron en dos grupos ya un grupo de estos bebés llevó una fórmula infantil a base de leche de vaca con proteína intacta ya y el otro grupo llevó la misma fórmula pero está suplementada con los oligosacáridos en este caso con HMO ya y los nombres específicos de estos oligosacáridos son 20-fucosilactosa y la lactoneotetragosa ya ahora los padres no fueron comunicados de cuál fue la fórmula que recibieron para sus bebés para que no hubiera una manipulación obviamente en la información además de esto los padres antes de que sus bebés nacieran o los tutores en este caso ya habían decidido que no iban a alimentar a sus bebés con leche materna por lo tanto no hubo intervención de los investigadores en este caso ya y bueno como resultado dar una pincelada porque obviamente van a profundizar mis compañeras ya podemos destacar que el aumento de peso en ambos grupos fue de una forma similar por lo tanto no hubo mucha diferencia ya también disminuyeron los síntomas digestivos disminuyeron también las infecciones respiratorias en este caso específicamente las bronquitis ya por lo tanto podemos en este caso como conclusión a grandes rasgos asegurarnos que es una fórmula que favorece el crecimiento y obviamente disminuye la morbilidad en los bebés ya también se puede destacar la disminución de uso de medicamentos específicos como los antipiéticos y los antibióticos ya destacar también que la leche materna contiene una gran cantidad de oligosacáridos ya reconocidos obviamente como HMO ya y estos representan el tercer componente sólido más grande de la leche materna después de la lactosa y los híquidos ya tenemos tres grupos de oligosacáridos ya aquí tenemos los sucucilados neutros ya los neutros no sucucilados y también ácidos ya en este caso destacar también la importancia del HMO cual es como su función principal bueno y esta ayuda obviamente a desarrollar la microbiota intestinal también ayuda la protección inmunológica de los lactantes ya y como objetivo principal de esta investigación fue evaluar el crecimiento de los bebés y el objetivo secundario en este caso fue evaluar medidas antropométricas ya la tolerancia gastrointestinal y también patrones de crecimiento y morbilidad puede seguir mi siguiente compañera con los métodos Katherine está silenciada sí de nuevo ahora me escuchan sí perfecto ya perfecto muchas gracias por el aviso este ensayo fue multicéntrico al lea teorizado doble ciego de dos grupos paralelos de bebés alimentados inscritos desde los 14 días de edad este fue un estudio que se realizó desde el año 2013 hasta el año 2017 y los bebés fueron asignados al azar como comentaba mi compañera anteriormente para recibir la fórmula tanto de control o fórmula de prueba en el caso de la fórmula de control consistía en una fórmula infantil de proteína a base de proteína intacta de leche de vaca y la fórmula de prueba era una fórmula idéntica a la antes mencionada pero adicionada con dos oligosacáridos en este caso un gramo de 20 fucosilactosa y 0,5 gramos de lacto neotetraosa ya ambas fórmulas fueron administradas hasta los seis meses de edad y posterior a esto se inicia una etapa como de seguimiento en donde ambos grupos son sometidos a la administración de la misma fórmula infantil de proteína intacta a base de leche de vaca en cuanto a los participantes se escogieron lactantes sanos y se incluyeron como dije anteriormente desde los lactantes desde los 14 días de edad con gestación entre las 37 a 42 semanas o sea embarazos de término peso al nacer de 2.500 a 4.500 gramos alimentación exclusiva con fórmula y acá quiero hacer énfasis en que se hacía mucho énfasis para la redundancia en que las madres debían escoger este tipo de alimentación previo al estudio en cuanto a los criterios de inclusión también existía el consentimiento informado del padre o tutor y se estratificaron según sexo de bebé y modo de parto para que esto fuera un poco más equilibrado en cuanto al flujo de participantes el total que inició en este estudio fue de 175 bebés distribuidos en fórmulas de control y fórmula de prueba con los dos oligosacáridos en este caso 87 y 88 respectivamente al cabo de los cuatro meses se hizo un seguimiento en el cual se informó que la retirada fue de 20 bebés en el caso de la fórmula de control y 24 en la fórmula de prueba posteriormente a los seis meses la intervención se vio completada en el caso de la fórmula de control con 64 bebés mientras que en la fórmula de prueba con 58 y en el seguimiento hasta los 12 meses el estudio se vio completado en la fórmula de control con 64 bebés y con la fórmula de prueba con 57 bebés en cuanto a las visitas de estudios se separó en visita inicial y visitas posteriores la visita inicial comenzaba desde los 14 días de edad del lactante y en esta visita inicial se recopilaba información demográfica características de los participantes un examen clínico y datos antropométricos como peso longitud y el perímetro cefálico y en el caso de visitas posteriores estas ocurrieron en el primer mes en el segundo en el tercero cuarto sexto y doceavo en donde se recopiló información a partir de un examen clínico antropometría y aquí se evaluaron parámetros importantes para la investigación como la tolerancia digestiva patrones de comportamiento e ingesta y todo esto se recopiló mediante un diario en papel que reflejaba los tres últimos días antes de la visita y que eran llenados por los padres estos días debían ser consecutivos y en cuanto a las medidas de resultados los resultados primarios era el aumento de peso medido en gramos días y los secundarios tenían que ver con medidas antropométricas tolerancia digestiva donde se incluía la flatulencia la regurgitación el vómito características de las heces en este caso consistencia frecuencia patrones de comportamiento ingesta de fórmula y la morbilidad en cuanto al diario completado por los padres se incluían el llenado de las siguientes temáticas de posiciones por día y consistencia evaluación de frecuencia de presencia de síntomas gastrointestinales patrones de comportamiento reporte de cualquier síntoma de enfermedad de hospitalizaciones cuál fue el motivo cuál fue su duración e ingesta de medicamentos ¿ya? y en cuanto al al reporte de efectos adversos por parte de los padres estos fueron codificados y categorizados por el el médico que participa en el estudio utilizando las las categorías de sistema órgano clase en donde los términos preferidos dentro de cada categoría de esta de esta de estos sistemas órgano clase son los que aparecen acá ¿ya? afecciones del tracto respiratorio superior pirexia rinitis bronquitis bronquitis otitis media faringitis y gastroenteritis ¿ya? estos fueron como los de principal interés a lo largo del estudio bueno ahora damos paso a los resultados y bueno para contextualizar en este estudio se inscribieron un total de 175 lactantes el cual 95 pertenecen al centro de Bélgica y 80 al centro de Italia con 87 y 88 asignados al azar para recibir la fórmula de control y de prueba respectivamente como lo explica la figura 1 que aparece en pantalla representando el flujo de participantes que fue explicado anteriormente por mi compañera y bueno en base a esto se menciona la tasa de abandono la cual consistió en el retiro de 44 lactantes en total antes de la evaluación primaria o sea antes de los cuatro meses los cuales equivalen al 25 como 1% siendo 20 lactantes del grupo control y 24 del grupo prueba debemos mencionar que la tasa de abandono fue comparable entre ambos grupos y se tuvo en cuenta en el cálculo del tamaño de la muestra y bueno la razón más común para la interrupción de este estudio fue algo denominado en su sigla EA el cual refiere a eventos adversos con un total de 23 lactantes siendo 11 del grupo control y 12 del grupo prueba también otras razones para la interrupción antes de los cuatro meses incluyeron la solicitud del padre o tutor en donde se retiraron un total de 9 lactantes los cuales 3 pertenecen al grupo control y 6 al grupo prueba también 11 lactantes se retiraron por falta de seguimiento en donde 5 pertenecen al grupo control y 6 al grupo prueba y solo un lactante se retiró por otros motivos el cual perteneció solo al grupo control bueno los resultados fueron medidos en base a los siguientes parámetros los cuales son crecimiento ingesta de fórmula y tolerancia patrones de comportamiento y morbilidad respecto al crecimiento es importante mencionar que las características basales y antropométricas de los bebés fueron comparables entre ambos grupos y bueno aquí tenemos la tabla número 2 el cual nos muestra la comparación del aumento de peso desde la inscripción hasta los 4 meses de edad entre ambos grupos en la población que se denomina PPT que se refiere al grupo de prueba el aumento de peso medio ajustado hasta los 4 meses de edad fue de 29,84 el cual se interpreta en 0,60 gramos al día y 30,15 el cual se interpreta en 0,58 gramos al día para los del grupo control la diferencia media en el aumento de peso entre los grupos fue de 0,30 el cual se interpreta en 1,94 y 1,34 gramos al día con el límite inferior del intervalo de confianza del 95% por encima del margen de no inferioridad predefinido de 3 gramos al día lo que nos indica que fue un aumento de peso similar entre ambos grupos acá los resultados también fueron similares para la población ITT el que está un poco más abajo y como se puede ver acá también los gramos al día se ven que tuvieron un incremento completamente similar entre ellos y algo muy importante que mencionar que el peso medio la longitud la circunferencia de cabeza y el IMS no fueron significativamente diferentes entre los grupos en ninguna visita del estudio siguiente por favor y del mismo modo las puntuaciones Z media del peso para la edad el cual lo representa el gráfico A la talla para la edad el cual lo representa el gráfico B la circunferencia de cabeza para la edad que lo representa el gráfico C y el IMC para la edad el cual lo representa el gráfico D no difirieron significativamente entre los grupos en ninguna vista del estudio y se siguieron de cerca con los estándares de crecimiento de la OMS ya en cuanto a la ingesta y tolerancia la tolerancia digestiva incluye síntomas gastrointestinales y deposiciones hoy me equivoqué voy a partir otra vez ya en cuanto a la ingesta y tolerancia la ingesta diaria a los cuatro meses de edad tiene que ver con que la ingesta fue similar en ambos grupos ya tanto en el grupo de prueba como en el grupo de control el grupo de prueba ingirió en promedio 908 mililitros por día mientras que el grupo de control 929 mililitros por día en cuanto a la tolerancia digestiva este incluye incluía los síntomas gastrointestinales y las deposiciones ya siguiente por favor y en cuanto a los síntomas gastrointestinales como mencionamos anteriormente esto incluía la tulencia regurgitación y vómitos ya estos no fueron significativamente diferentes en ninguna visita del estudio entre los grupos por ende no existe asociación entre el tipo de fórmula y la tolerancia digestiva en el caso de las deposiciones esta fue medida a través de la proporción de heces y consistencia de las heces y en cuanto a la primera no se observaron diferencias entre los grupos a diferencia de la consistencia de las heces en donde el grupo de prueba presentó deposiciones más blandas al mes y deposiciones significativamente más blandas a los 12 meses o sea a los dos meses ya en cuanto a patrones de comportamiento ya se puede destacar la información entregada por los padres ya y esta destaca inquietud irritabilidad y cólicos estos fueron similares en ambos grupos de prueba ya también se puede destacar que los bebés que nacieron por cesárea a los 4 meses con menos frecuencia de cólicos ya en el grupo de prueba ya y también se destacó que los bebés a los 2 meses los despertares habían disminuido en un gran porcentaje ya ahora estos despertares después con el pasar de los tiempos se volvieron a normalizar ya no había una diferencia significativa entre los dos grupos de prueba mi compañera siguiente ya bueno en cuanto a la morbilidad durante los 4 primeros meses se presentó al menos un efecto adverso similar en ambos grupos acá podemos ver que en el grupo de prueba solamente se presentó un 84,1% y en el grupo control un 90,8% en los 4 meses se notificó al menos un efecto adverso grave en 6 lactantes acá en el grupo de prueba fue un 6,8% y en el grupo de control 11,5% aquí podemos ver una diferencia significativa que en el grupo de prueba es mucho más reducido la cantidad de personas que fueron notificadas con algún efecto adverso también importante recalcar que solo un bebé experimentó alergia de proteína de leche de vaca relacionado a la fórmula de prueba también es importante mencionar que en la fórmula de prueba también fue muy significativa que los informes tanto de bronquitis como enfermedades del tracto respiratorio inferior fueron mucho más reducidas y significativamente son las diferencias es muy largo el porcentaje de la fórmula de control esto se presentó durante los 4 6 y 12 meses donde no se presentaron efectos adverso en cuanto a la infección del tracto respiratorio inferior y durante los 12 meses también en cuanto a discusión bueno este es el primer ensayo que hicieron de una fórmula infantil suplementada con 2HMO a comparación de la fórmula infantil normal se puede mencionar que esta fórmula en específica que fue suplementada los pequeños manifestaron un crecimiento apropiado según la edad que ellos tienen también tenían indicios de una mejor comodidad gastrointestinal no tenían reflujo no tenían cólicos por lo tanto también tenían morbilidades en muchas más bajas tasas más bajas que fueron no fueron tan informadas por los padres en este caso tampoco se hizo un uso excesivo de antibióticos y antipiréticos en cuanto al crecimiento y la tolerancia hubo un aumento considerable de peso entre ambos grupos y como dijeron mis colegas el crecimiento se siguió de cerca con los estándares de la OMS hasta los 12 meses la fórmula que fue suplementada con HMO fue bien tolerada en todos los bebés a cuales se lo administraron y también recalcar que los que fueron administrados con fórmula de prueba en este caso la que era enriquecida tuvieron heces más blandas al mes de edad y heces significativamente mucho más blandas a los 12 meses o al año y también los bebés que nacieron por cesárea con que se les suplementaron fórmula de prueba tuvieron menos cólicos a los 4 meses que fue como lo que mencioné anteriormente aquí los bebés de prueba tuvieron menos informe de uso de antipiréticos durante los 4 meses pero no fue tan significativo a los 6 y a los 12 meses aquí podemos ver una tabla de los efectos adversos en caso tenemos la bronquitis la enfermedad del tracto respiratorio inferior el uso de antibióticos y el uso de antipiréticos aquí tenemos el grupo control y el grupo de prueba aquí podemos ver que los porcentajes son significativamente significativos ya en este caso el grupo de prueba el porcentaje es mucho menor que el grupo de control por lo tanto podemos ver que la fórmula de prueba enriquecida con HMO es más inmunomoduladora para los bebés bueno en caso de las morbilidades informadas por los padres y uso de medicamentos hubo tasas más bajas de resultados de morbilidad relacionadas con tracto respiratorio entre fórmula de prueba y entre fórmula de control también menor probabilidad del uso de antipiréticos y de antibióticos esto justificaría el tema de los estudios futuros que como señalaba anteriormente las fórmulas enriquecidas con HMO tienen una capacidad inmunomoduladora que reducen potencialmente la agresión a patógenos del tracto respiratorio inferior en los bebés ¿cuáles son las fortalezas de esta revisión? bueno lo principal es que es el primer estudio que evaluó las fórmulas enriquecidas con dos HMO ya que anteriormente habían habido estudios pero solamente con un HMO no con dos también es un diseño multicéntrico y la inscripción de bebés proporcionaron una muestra representativa de bebés a términos sanos que es lo que respalda generalmente los resultados lo otro a recalcar que estos bebés se siguieron hasta el año de edad lo que permitió captar los posibles efectos sostenidos del HMO ¿cuáles son las limitaciones? bueno primero que hubo una ausencia nos hubiese gustado que hubiese habido alguna referencia de niños amamantados para hacer más que nada para que hubiese una mejor comparación porque más que nada el HMO se presenta solamente la lactancia materna lo otro es que los datos de tolerancia gastrointestinal fueron informados por los padres entonces puede haber visto un sobreinforme o una evaluación subjetiva de lo que presentaban los bebés en ese momento lo otro es que hubo evaluaciones de morbilidad basadas en síntomas y enfermedades también informadas por los padres que lo anotaban en un diario que mi colega ya lo informó y donde en lugar de que los padres lo hubiesen informado lo hubiese hecho algún médico de estudio como conclusión bueno este estudio aleatorizado demostró que la fórmula infantil suplementada con 20 frucosilactosa y lacto-N tetraosa es segura y bien tolerada la fórmula complementada con HMO también apoyó el crecimiento infantil normal y apropiado para la edad durante el periodo de alimentación exclusiva de cuatro meses después de la introducción de alimentos complementarios de los cuatro a los seis meses y luego del cambio a una fórmula de seguimiento estándar sin HMO a los seis meses y hasta los doce meses de edad además los resultados secundarios mostraron asociaciones entre la fórmula complementada con 20 frucosilactosa y lacto-N neotetraosa y tasas más bajas de morbilidad informada por los padres particularmente la bronquitis como se había mencionado y el uso de medicamentos que también se mencionó respecto a los antibióticos y antipiréticos y bueno estos hallazgos secundarios justifican la confirmación para estudios futuros bueno ahora pasamos al análisis crítico en donde vamos a responder las ciertas preguntas que se nos fueron expuestas y partiendo con la pregunta número uno el cual dice así ¿cambiaría el título? ¿crees que el título refleja lo que se estudió? y bueno nosotros como grupo consideramos de que no se no debería no se debería cambiar el título ya que el estudio refleja exactamente lo que se quiso realizar en el estudio valga la redundancia siguiente pregunta bueno como pregunta número dos refleja el resumen todo el contenido ofrece datos numéricos que le permiten tener una idea de la magnitud y la importancia clínica y o biológica incluiría o eliminaría alguna información bueno respecto a lo que desarrollamos como grupo el resumen refleja exactamente lo que trata el estudio ya que resume de manera completa los temas a tratar también se da a conocer los datos numéricos relevantes según la población objetivo su incremento de peso efectos secundarios etcétera y bueno no es necesario incluir más información ya que como introducción habla de todo el tema tratar de manera súper completa y muy generalizada nuestro criterio siguiente pregunta bueno como tercera pregunta se explica claramente el objetivo del estudio donde se colocó en el texto y cuál era el propósito del estudio y determinamos que sí el objetivo explica el estudio de manera detallada y completa y el objetivo si está ubicado al principio del estudio luego de los autores después del título los autores inmediatamente se refleja el objetivo el cual su propósito fue evaluar los efectos de la fórmula infantil suplementada con dos oligosacáridos de leche materna sobre el crecimiento tolerancia y movilidad infantil ya la cuarta pregunta dice presenta el artículo las limitaciones del estudio cuáles eran como expuso anteriormente mi colega Nicole si las presenta ya que existe una ausencia de datos de crecimiento y resultados secundarios de un grupo de referencia como para hacer el contraste datos de tolerancia gastrointestinal como evaluaciones de morbilidad basada en síntomas y enfermedades fueron informadas por los padres y por ende puede ser susceptible de infra o sobre informe la siguiente pregunta si usted siguiera la misma línea de investigación que el artículo plantea ¿qué proyecto de investigación propondría luego del mismo? bueno nosotras como equipo de trabajo consideramos que este estudio sería mucho más interesante si pudiera existir una comparación de bebés amamantados con leche materna o sea lactancia materna exclusiva entonces de esta manera podríamos ver la efectividad de la fórmula adicionada con los dos oligosacáridos en comparación con la leche materna y ver la evolución y comparar la evolución antropométrica la inmunidad y la capacidad adaptativa que generaría esta esta fórmula bueno si se controla algún error ortográfico la verdad es que la revisión tenía muy pocos errores ortográficos los que podemos destacar son estos dos que son post baseline y non inferiority que son los que están acá en las frases y la corrección la cual tendría que tener en las frases descritas en cuanto a las referencias bibliográficas están actualizadas son relevantes si eran fundamentales bueno para esta revisión se utilizaron un total de 49 referencias bibliográficas donde la más antigua es del año 1997 y la más reciente en 2016 podemos enfatizar de que esta revisión fue publicada en abril de 2017 por lo tanto las referencias bibliográficas utilizadas si estaban actualizadas y acá podemos ver en la torta el porcentaje de los artículos utilizados durante la referencia bibliográfica que la mayor parte de ellas son del año 2010 al año 2016 así que la mayor parte son referencias citadas que son actualizadas actualmente aquí terminamos la presentación muchas gracias por la atención excelente colegas allí procedo a compartir a través del chat este último favor a nuestros asistentes que se han portado muy bien chicas con la evaluación de los diferentes grupos que han tenido la oportunidad de defender su revisión bibliográfica así que comparto inmediatamente el Google Forms para la evaluación de nuestras colegas del grupo número 4 en primer lugar es una revisión oye maravillosa porque podemos resaltar muchos protocolos interesantes que podemos implementar en nuestra profesión así que ojo al momento de seleccionar estas revisiones como muy bien indiqué en las reuniones de verdad que fue una búsqueda exhaustiva de ubicar una buena temática relacionada con los requerimientos que desde la coordinación técnica nos sugerían a la coordinación académica pero es una revisión muy interesante las felicito todo claro todo claro la verdad que sí todo claro la manera como la defendieron dos observaciones puntuales una una de las compañeras puede ser por los nervios ya íbamos como en la cuarta quinta diapositiva no ubiqué y ella ya estaba hablando de que se concluye que las conclusiones al momento de las conclusiones a esa instancia no podemos concluir aún pero yo infiero que posiblemente serían los nervios pero solo esa pequeña observación y en relación a los resultados cuando se llegó al ítem de morbilidad señalaban que era estadísticamente significativo si ustedes van a resaltar que es estadísticamente significativo idealmente resaltemos la tabla o al menos el elemento y cuánto fue la P para que los asistentes podamos visualizar si efectivamente es esto así ok entonces es importante señalar en una próxima oportunidad con los datos lo que ustedes comentaban ok de resto sumamente interesante la presentación incluso el análisis crítico que realizaban la importancia ¿no? de por qué no implementar este estudio que idealmente sea comparado con la lactancia materna ok así que dieron en el clavo con estas observaciones no sé si tienen el resto de las compañeras algún comentario alusivo a la revisión que idealmente les gustaría implementar en un estudio relacionado con esta temática todo suyo el micrófono porque la verdad en lo personal todo sumamente claro en relación al análisis crítico o si es que los asistentes tienen algún comentario alguna pregunta para las colegas bienvenido sea todo bien alguna variable que incorporarían adicional en ese protocolo que ustedes observaron allí bien bastante completo incluso daban en el clavo con las con las variables ideales a evaluar en los lactantes pero si ustedes tienen algún comentario adicional al respecto bienvenido sea o lo considera que estaba muy completa la evaluación no sé que me comentan al respecto o sea yo por lo menos puedo decir que la revisión era bastante informativa súper completa pero si no hubiese gustado más como grupo de que se hubiese hecho una una comparación con la lactancia materna porque más que mal es HMO entonces la única comparación que sea significativamente comparable es con la lactancia materna si bien compararla con una fórmula infantil obviamente la enriquecida con HMO va a ser mucho más inmunoprotectora inmunomoduladora para los bebés le va a reducir mucha mucha enfermedad de menos uso de antibióticos en este caso pero hubiese sido ideal haberlo hecho con la lactancia materna o a ver qué tan cercano se acercan a los valores o qué tan qué tan qué tan bueno vaya a ser esa fórmula enriquecida con HMO quizá la lactancia materna bueno la lactancia materna acá es la regla de oro utilizarla ojalá pero más que nada eso genial ahora bien sabemos muy bien que el tema de las fórmulas lácteas debe ser tema de discusión y para eso este tipo de espacio ahora ustedes como nutricionistas que les dejó esta revisión que puedan ustedes o les pueda servir esta revisión para ustedes implementarlo en la educación nutricional que pudieron ustedes en un lenguaje muy sencillo comentarles comentarle una madre tuve la oportunidad de realizar la evaluación de revisar un estudio donde se estudió un elemento específico de las fórmulas lácteas y estos fueron los resultados porque la verdad que cuando observamos los resultados entre un grupo y otro las variaciones en las variables no fueron significativas ahora que comentarían ustedes al respecto en términos muy sencillos al momento de generar el debate o de generar educación nutricional en relación al punto de las fórmulas lácteas bueno nosotros acá por lo menos teníamos conocimiento de que las fórmulas lácteas suplementadas con HMO eran de mejor calidad ya de experiencia propia mi bebé a muy temprana edad dejó la lactancia materna ya fracasé como nutricionista en ese sentido y una de las fórmulas que le daba siempre fue la similar y esa venía con HMO ya y en este caso mi bebé hasta el momento ya tiene un año no había presentado ninguna enfermedad recién ahora a los 8 meses presentó un resfrío ya aparte de eso bueno ahora está con una intolerancia a la cosa y una intolerancia al gluten pero antes de eso nunca había presentado ninguna patología ya por ejemplo ningún uso de medicamentos en específico como antibióticos antibióticos en general ya entonces en este caso nosotros por lo menos en el área donde yo tengo atención primaria de salud ya también atendemos en costas rurales y vemos ahí obviamente todos los hacemos controles nutricionales y cuando llega alguna mamita a consultar obviamente que quiere dejar la lactancia materna obviamente se trata de visualizarle y enseñarle a la mamá todos los beneficios para la lactancia materna y aún así ya no podemos convencerla recién ahí nosotros dar como alguna indicación de alguna fórmula pero sí teníamos por lo menos acá en conocimiento de que la fórmula con HMO era de las más recomendadas ¿ya? Genial excelente sí indudablemente que si hubiese realizado la comparación con la lactancia materna los investigadores la votan de jorrón como decimos acá en Venezuela porque indudablemente que nos da bases para de repente sabemos que iba a ganar 5 a 0 la lactancia materna pero idealmente con este tipo de estudios incorporando esta variable como objeto de estudios hubiese sido ideal ideal sí pero bueno allí queda allí queda esa posibilidad ¿no? la intención de estos espacios es que nos genere esa sensación de inquietud en aquellos que están por egresar aquellos que tienen su tesis de maestría su tesis doctoral y oye esta sería una excelente opción para implementar un estudio relacionado con estas fórmulas en la lactancia materna chicas felicidades felicidades yo me voy con el corazón lleno no solo de estos últimos grupos que me tocó la dicha de asesorar sino que también me voy sumamente contento con la actividad agradecer también a los participantes que nos acompañan desde tempranas horas de la mañana por tener este tipo de espacios tan necesarios y que ojalá se repliquen logremos replicarlo no solo en el área de la salud materno infantil sino también en el área deportiva clínica de gestión de servicios de alimentación nutrición comunitaria porque la verdad que este tipo de espacios suman y suman muchísimo profesor Camilo saludamos a Silvana a Natalia a Dani a Jana invitamos también que el grupo número 4 nos acompañe unos segundos para tomar la fotografía para dar cierre de manera oficial entonces a este excelente evento adelante profesor Camilo si es muchas gracias por el pase profesor Rafael ha sido una actividad muy relevante muy importante para todos los estudiantes del diplomado en salud materno infantil pero también para todo nuestro público que ha participado como asistente creo que hoy día hemos alcanzado un punto alto en relación al tremendo desempeño de nuestros estudiantes y creo que eso es algo digno de admirar el desafío no era fácil el desafío era bastante complejo en una revisión bibliográfica seleccionada por los mismos docentes y con una intención o sea las revisiones que se entregaron tenían una intención ya que eran algunas muy buenas desde el punto de vista metodológico pero algunas con mucho que desear y en base a eso nosotros quisimos también plasmarlo de una mirada académica y una mirada social y cultural en base a eso estimado profesor vamos a sacar nuestra fotografía de rigor vamos a sacar dos fotografías porque vamos a inaugurar nuestra sala nuestra aula que ya pronto va a estar disponible para nuestros estudiantes pero les tenemos un pequeño adelanto de cómo se podría llegar a ver vamos a sacar la primera en tres dos ahí está Lucy justo perfecto Lucy dos uno va la primera fotografía y ahora en la silla fotografía y nosotros esperamos que se pueda ver algo así ya se están sentando en los asientos ya veo que están tomando apuntes así que vamos a sacar esta fotografía también en tres dos uno perfecto ahí vamos a ir trabajando en la configuración tenemos también otra sala que se debería ver algo así que también es otra metodología que estamos realizando para que se pueda ver muchísimo más interactivo estamos trabajando en el tema de los cromos automatizados para que se vea como realmente una sala de clases y bueno seguir innovando dentro del Universitario Vive Sano en estas actividades de aprendizaje significativo hemos realizado muchas actividades desde el punto de vista de innovación académica es algo que estamos muy orgullosos pero también con muchos desafíos por delante las demostraciones y las simulaciones clínicas ha sido algo que lo hemos incorporado a partir de este año y creo que hemos logrado llegar al objetivo de que la educación a distancia siga siendo significativa que no porque estamos estudiando a través de un computador no vamos a tener las relaciones tan importantes con nuestros estudiantes incluso con ustedes mismos así que yo les quiero agradecer tremendamente la confianza que han tenido en estas actividades con el instituto y claramente también dar el desafío para que a futuro pudiéramos seguir mejorando en conjunto del Instituto Universitario Vive Sano en el cual represento junto a Rafael León les deseamos una bonita tarde un buen fin de semana y enormemente agradecidos por el tremendo trabajo realizado el día de hoy muchas felicitaciones a cada uno de ustedes hasta pronto cuídense mucho gracias por todo